6 con 2 de esta mañana, ¿cómo te va? Buen día, buen día, buen día, bienvenido, bienvenida a Primer Reporte. Muchísimas gracias por estar del otro lado y que arranques este día con esta sonrisa que tiene Mariano. ¿Cómo te va? Buen día. Hola, amigo, ¿cómo me va, señora, señora, señor? ¿Cómo anda usted en su casa? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Yo les cuento y les soy sincero. Hoy, todos los días con lo mismo, pero hoy está más complicado levantarse. Y vamos a ver que, no sé cómo fue en tu camino de llegar al canal, pero hay muchísima nerviosa. Sí, y no se desempaña el auto. Terrible. Es una locura pelea con el tema del aire, con el tema del agua ahí enfrente. Yo creo que sí estuvo más duro hoy, dos grados menos que ayer. Y ojo porque ayer, bueno, ayer en realidad no descubrí la táctica para desempañar el vidrio, porque pones el aire frío no anda, abrís tu ventana no anda, entonces tienes que hacer todo junto. Le tiras agua, después de bajar tu ventana y el desempañador. Es todo un tema y mucho cuidado con el tema del tránsito, zona de luque, principalmente las autopistas. Por más que tiene la iluminación, muy baja la visibilidad, así que vamos a estar hablando seguramente todos los detalles de eso en el transcurso de la mañana. Genial, genial. Y por supuesto, arrancamos como cada mañana ya con el pronóstico del tiempo. ¿Qué nos espera para hoy? Esta jornada húmeda, fría de martes 4 de junio. Ya tenemos la imagen de Ciudad Capital, que está amaneciendo de a poquito, ni la mañana se quiere levantar todavía hoy, evidentemente. 12 grados la temperatura actual, cielo cubierto, sensación térmica igual, pero fíjense el porcentaje de humedad. Estamos prácticamente que todos los días con este mismo cuadro, una mañana fría y con mucha humedad. 98% sin vientos, vientos en calma. Fíjense que tenemos una máxima estimada para hoy de solo 22 grados. Va a subir como unos 10, porque bueno, está una jornada soleada la que se espera y nuevamente baja hasta 16 grados la temperatura en horas de la noche. Queremos compartir también lo que nos espera para el resto de la semana. Para mañana miércoles, 12 grados la mínima, 23 la máxima, también un amanecer bastante frío. Tiempo soleado para el jueves, 14 grados la mínima, 24 la máxima, parcialmente soleado. Y esta tendencia para lo que resta de la semana también, para el viernes, 16 la máxima, 26 la mínima, más agradable todavía. Y para el sábado, ojo con esto, 17 la mínima, 26 la máxima, prácticamente un saquito y ya estamos listos para enfrentar la jornada del sábado entonces. Hablemos también de cómo abrió el mercado cambiario. Los datos tenemos para compartir con todos ustedes. Arranquemos con el dólar. A la compra, 6.150 guananíes y a la venta, 6.220. Fíjense que subió a la compra, pero a la venta bajó un tanto. El euro a la compra, 7.020 guaraníes y a la venta, 7.320. El peso argentino a la compra, 128 guaraníes y a la venta, 140. Y el real a la compra, 1.400 guaraníes y a la venta, 1.490 guaraníes. La belleza, cedosa, caricia en mis sueños. Me estrechan tus brazos, avantes al arrullo suave de tu cunocor. Señoras y señores, estamos ya comenzando este espacio informativo aquí por C9N. Usted puede informarse con nosotros. El número de contacto de Violeta Querida es demasiado fácil. A algunos les cuesta mucho memorizar. Así que la recomendación es agendarlo más ya totales el número para todos los espacios de este canal. Pone nomás ya C9N, 0985625000 y al que más temprano manda su mensaje seguro le leemos también ya en instante. Así que no reclamo el tema de por qué no leen. ¿Por qué no leen mi mensaje? Pero son muchos. Es que leemos todos. No, va a echar más la tele, pero acá tenemos el teléfono. Mira, Violeta es la que lee constantemente. Quita paciencia nomás. Pero eso sí, las denuncias que vos mandes, si es que por ahí no leemos, reenviándonos otra vez. Porque después mandamos a la producción y bueno, se le puede dar seguimiento a esos pedidos. Señoras y señores, hoy es 4 de junio. Tenemos que hablar de la agenda. ¿Cuáles son las actividades que se van a estar desarrollando en esta jornada? Esto tiene que ver con un sistema para más agilidad. En el hospital de Villa Elisa se va a realizar la habilitación oficial de un sistema dentro del marco de la mejora de la eficiencia en la gestión de la informática en la salud. Esto será a las 7 de la mañana, reitero, en Villa Elisa. Y a partir de las 8 de la mañana, Feria de Empleo dentro del predio del Colegio Nacional de la Capital, específicamente en el Polideportivo. A partir de las 8, la Expo Empleo 2019. Más de 40 empresas ofrecen puestos laborales. La convocatoria irá hasta las 15 horas y los interesados deben llevar varias copias de su currículum. Señora, señor, también hablamos de esto que tiene que ver con cultura y con enriquecerse uno mismo a partir de sus conocimientos. Lo que tiene que ver con el lanzamiento de esto que tiene que ver con una feria enfocada principalmente a contenido de comunidades indígenas. En el marco del Año Internacional de las Lenguas y la Semana de las Lenguas Indígenas, se realizará en el Centro de Convenciones del Mariscal una feria internacional del libro con el objetivo de promover y revitalizar, digo bien, las lenguas indígenas. A partir de las 9 de la mañana, esta actividad de allí viene el horario en este pequeño calendario, ¿verdad? Dentro de lo que respecta justamente a la Semana del Libro. Empezamos a informar lastimosamente con este caso gravísimo que se dio en la zona de Escobar, departamento de Paraguay. Un doble homicidio, dos hombres perdieron la vida. Blas Rafael Burgos López, de 48 años, y Simón Antonio Galeano López, de 40. Ambos domiciliados en la compañía Eurat. Los hombres se desplazaban a bordo de una motocicleta de color azul y se presume que fueron disparados por desconocidos desde una zona boscosa. Pensábamos que era nuestra vaca y se fue a revisar y le encontró tirado a su papá. ¿Cuántos disparos escuchó su hija, señora? Y tres, dijo ella. Escuchamos. Tres disparos, salió la hija de la casa corriendo y se encontró ya con el cuerpo sin vida del padre. Sí, así mismo. Así mismo, le encontraba tirado ya a los dos. Blas Rafael Burgos, ¿a qué se dedicaba, señora? Y es transportista de leña. ¿Él manejaba dinero, tenía dinero en su poder? Y tiene un poco de dinero bancario, pero no tanto. Y manejaba con su trabajo. Pero en el momento que ocurrió algo, él tenía, aportaba dinero, ¿no? Sí, un poco. Un poco se fue a retirar y para ir a pagar la leña y eso así. Llama poderosamente la atención, porque esta es una zona muy tranquila, me decía, señora. Muy tranquila. Nunca pasó estas cosas. Preguntaba a cualquiera por acá. Le ayudaba a mucha gente. Nunca tuvimos problemas con nadie. Ni tampoco tuvimos cuenta, nada de eso. ¿Nunca recibió en estos días amenaza alguna? Nada que ver, nada que ver. Pero sí trabajaba para la comisaría, sí ayudaba para que se construyera esas cosas. No sé qué pasó. Realmente, señor, estoy choqueada con este problema. No sabría decirte. ¿Su marido se dedicaba a la compra y venta de madera? No, y leña. Leña. Sí, llevaba en la fábrica, en las pollerías, así. Me decía, señora, antes de entrar en vivo en directo, él suele salir en su camioneta, pero hoy justo decidió irse en motocicleta. En moto. Hoy justo decidió y no sé por qué será que era su día o que salió y le pasó esto. Tenemos que hablar también, señora, señor, de esta información. Y ojo, porque hablamos de una situación donde el protagonista es un periodista a quien lo acusan supuestamente de ser coimero. Sí, esto sucedió en Villarrica, donde detuvieron a un periodista por un caso de supuesta extorsión. El locutor de un programa radial identificado como Ángel Zacarías Cardoso cayó durante un operativo fiscal luego de ser denunciado por supuestamente solicitar 80 millones de guaraníes a cambio de frenar denuncias contra un empresario. La denuncia fue hecha en la Fiscalía Local de Villarrica, departamento del Guairá, y Cardoso presuntamente solicitó la suma de 80 millones de guaraníes. El denunciante aceptó pagar 50 millones. La entrega fue en la vía pública con autorización judicial y al llegar al lugar el denunciante subió al vehículo del radialista y le entregó la suma. Luego de esto los intervinientes procedieron a detener al periodista. Recuerda en el caso que involucra al senador Dionisio Amarilla, pero también al presidente del IPS, y en este caso manifestantes llegaron hasta su domicilio, hasta el domicilio de Armando Rodríguez, exigiendo su renuncia o destitución. Entre los reclamos está la falta de medicamentos, insumos, malversación de fondos y además una mala administración. ¡Que vayan a Cucú! 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 De esta forma llegaron los asegurados y la ciudadanía en general a la casa del titular del Instituto de Previsión Social, el señor Armando Rodríguez. Exigen la renuncia o la destitución al cargo, ya que aseguran que existen muchas irregularidades en la previsión. Dimos a la ciudadanía que se sume, porque vamos a hacerlo siempre, cada dos o tres veces a la semana, pero nos vamos a parar hasta que todo este consejo, todas estas gerencias, todas estas 45 y más gerencias que se han creado con la plata de los asegurados, para el solo efecto de chupar sangre, de chupar la plata de los asegurados se han creado esos cargos. El IPS no necesita demasiados cargos, necesita gente sensible que solucione los problemas al asegurado, que solucione los problemas de la atención al asegurado, no que siga de esta manera. Basta ya de impunidad, basta ya de corrupción, vamos a hacer valer los convenios internacionales de 1995 y del 2006, que hablan de la responsabilidad y la transparencia en las instituciones públicas. Estamos cansados que se robe impunemente en el IPS, así como estamos cansados que se sigan robando en las instituciones del Estado. Estamos cansados de ese parlamento corrupto que apaña a sus parlamentarios, que hacen tráfico de influencia, como el bandido de amarilla, que también tiene que ir a la cárcel. Compañeras, compañeros, tenemos que demostrarles a estos corruptos que no nos vamos a cansar, que así como el pueblo logró que el bandido de González Aérez esté en la cárcel, nosotros vamos a elegir esta práctica para que estos tipos también reciban el castigo que se merecen. Porque acá hay varios sectores, ¿verdad? Están sectores asegurados, están sectores jubilados, y está la ciudadanía. He visto que vecinos también se sumaron, entonces agradecemos a esa gente que se suma a esta lucha, y creo que esto hablan dos o tres personas más y se va a levantar. Los asegurados manifestaron que van a escrachar a cada miembro del Consejo y también exigen que se haga una investigación muy profunda con respecto a los fondos de la previsional. ¡Que vayas a la Cucú! 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 Y hay varios mensajes como evidencia. Sí, hay varios mensajes. Supuestamente incluso el docente le proponía tener relaciones sexuales a cambio de dinero. La denuncia se hizo de forma rápida ante las autoridades del Ministerio de Educación, quienes también reaccionaron de forma inmediata y separaron del cargo al docente que asistía a cuatro instituciones en el departamento de Caguazú. También fue sometido a un sumario administrativo. Bueno, por vía mensajes textos. Hay varios screens a donde a cambio de dinero le va a pagar 200.000 hasta 300.000 guaraníes, le dijo. Incluso le envió fotos en la parte de abajo. Exactamente, así mismo es. Y tiene y le envió varias fotografías de otra alumnita en forma desnuda, diciéndole a mi hija, mirá. Ahí está tu otra alumnita que ya le he comido, dijo. Así mismo está escrito en el screen, invocándole que la virginidad ya no es más nada importante para dentro de la sociedad. Yo voy a tratar de llegar hasta Asunción, hasta la Fiscalía General de la República, ahí mismo, y para que se me tome nota, ya que yo no tengo acá respaldo de nadie como Ministerio Público. El jueves de la mañana ocurrió esto. La menor se acercó a la coordinadora pedagógica y inmediatamente se acercaron junto a mí para comentar lo sucedido. Y como corresponde, comuniqué a mis superiores, derivé el informe según indica la resolución y de ahí se les separó del cargo. Ya ese mismo día. La separación del cargo también incluye a otras instituciones donde el mismo trabaja. Sí, así mismo. Ya no corresponde estar. Entonces se les separó totalmente de otras instituciones. Creo que ese mismo día también. ¿Cuál es el impacto en el ámbito de los alumnos, esta situación que es de público conocimiento? Y un poco fuerte. Los chicos, de hecho que ya están todos enterados porque ya salió a la prensa y están sorprendidos por lo sucedido. Porque como es docente, nadie espera. ¡Gracias! 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 La Secretaría de Estado de Tributación Procedió al cierre de este local nocturno ubicado sobre Mariscal Estigarrivia y Llegros! Este sería el cuarto local cerrado por la falta de emisión de facturas legales en lo que va de la jornada. O sea, se hizo el procedimiento de compra simulada, pidieron los funcionarios a hacer una compra y lo que se constató primeramente es la nueva entrega de comprobantes de venda. O sea, no se entregó ningún comprobante. A través de eso se solicitó la suspensión del local, que sería por tres días, para que se pueda hacer una verificación, un control interno de las documentaciones, de las compras y ventas, así como del inventario también. Lo que se tiene acá hasta el momento es, o lo que ustedes pudieron comprobar es que ellos no están entregando factura legal. Sí. Eso es lo que se comprobó hasta ahora. Todavía no podemos hablar de defraudación porque todavía no está todo el proceso. Durante estos tres días vamos a verificar las documentaciones y posterior a eso sí va a salir, si hay algún impuesto que tiene que, que tiene que ser deuda, que tiene que pagar o todo eso. Ya por este procedimiento que realizaron ustedes, ¿ellos ya se exponen a una multa? Sí, ya se exponen a la multa por la nueva entrega de comprobantes de venda. Bueno, posteriormente a eso, posteriormente a eso se va a determinar cuánto sería el monto, o sea, el monto total de lo que tiene que abonar, porque depende también de las contravenciones y demás. ¿Ustedes pudieron conversar tranquilamente con los dueños? ¿Ellos manifestaron algo? No, 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 sin problema. Nos dijeron que van a presentar todas las documentaciones, ahora tienen algunos documentos acá que van a retirar para poder verificar y entregarle a la auditoría. En ningún momento se negaron a este cierre. No, 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 en ningún momento se negaron, están predispuestos. Esta es la cuarta suspensión que estamos haciendo en el día. Se trata de una suspensión por una presunción de defraudación, donde en los tres días que va a permanecer cerrado el local se va a realizar una auditoría exhaustiva, donde vamos a determinar cuánto nos debe la empresa de impuestos y se va a aplicar la multa correspondiente. Esto se hace luego de que venga un funcionario a realizar una compra encubierta, viene una persona a realizar una compra como cualquier cliente y se constata si el local primero cuenta con comprobantes y si entrega o no los comprobantes. Estamos realizando compras por todo el país de diferentes sectores. Hoy estuvimos también con clausuras de locales de electrónica, locales de comida, un conocido shopping también de San Lorenzo y también un local de venta de sanitarios bastante grande. Por zonas comerciales entonces se van los funcionarios y los contribuyentes tienen que entregar los comprobantes de venta por todas las ventas que realicen. Director, en este caso todavía no podemos hablar de que haya una evasión ya, ¿verdad? No, no, posiblemente el resultado de los controles es más bien lo que suele constatarse es una defraudación, es decir, que la empresa haya dejado de ingresar algunos impuestos y bueno, es lo que determinaríamos en estos tres días y se aplica ya, como ya es producto de un control, se aplican los impuestos y también la multa. La multa para todos los contribuyentes va desde el 100% hasta el 300% de acuerdo a la gravedad del caso. Por ejemplo, reiteración o poca colaboración en el proceso, ¿verdad? Hay una escala y bueno, es a lo que los contribuyentes exponen también cuando no están en cumplimiento total de sus obligaciones. ¿Esta factura es lo que se debe entregar sí o sí? No solamente si es que yo como cliente le pido que me emita una factura, es algo que, bueno, indiscutiblemente ellos tienen que entregar. Así mismo, por todas las transacciones mayores de 20.000 guaraníes, el contribuyente tiene la obligación de entregar la factura. Entonces, sin necesidad que uno le pida o no, ¿verdad? Lo que le puede, generalmente se pide es el nombre para constatar, pero la factura tiene que ser entregada. Este local estará clausurado momentáneamente por tres días y de comprobarse de que no exista ninguna irregularidad ya estará habilitada para el jueves. Continúa el juicio oral y público al CIDE de Soviedo Brites y en esta oportunidad, en la jornada de ayer, se presentaron Rosinei y Solange Fick-Brem, que son las hermanas del joven Arlan Fick. Declararon sobre el supuesto secuestro y otros delitos del que resultó víctima su hermano en el 2014. El tribunal además dio un plazo de 24 horas a Soviedo Brites para plantear su defensa. Lo que nosotros hicimos es, en vista de lo que se fue planteado por todos los testigos, y ya teniendo, ya siendo introducidos estos testimonios y todas las pruebas ya como evidencia ya del hecho, entonces lo que nosotros hicimos, y en vista también a la falta de que faltan todavía algunos testimonios que hacer, lo que solicitamos es de que se advierta la establección en el artículo 400 en cuanto a que pudieran existir otros hechos punibles y una calificación distinta también a lo que el Ministerio Público propuso. También tenemos en cuenta de que existieron otros hechos que el Ministerio Público también tenía conocimiento, pero no pudo probar y que durante el transcurso del juicio pudieron ser corroborados. Y es una facultad del tribunal ver si corresponde o no la introducción de estos hechos, y también la modificación de cualquier calificación que nosotros pudiéramos haber hecho en cuanto a la autoría del mismo. Nosotros ahora, con el transcurso del juicio y teniendo bajo juramento a los testigos, y también va a ser una valoración de todas las pruebas, tenemos de que el mismo es el autor moral. O sea, existió una instigación, si bien existió la instigación, el mismo también es un autor moral, en vista de las manifestaciones de todos los testigos que participaron en el hecho, los investigadores y otras personas que tuvieron conocimiento de que el mismo es autor directo, autor material, porque dice el artículo el que realizara el hecho o se valiera de otro para realizarlo. Nosotros hemos probado en el juicio de que el mismo se valió de otro para realizar este hecho. Entonces, por eso solicitamos ese cambio de calificación en cuanto al secuestro. ¿Cuáles fueron las pruebas, los testimonios que dieron este cambio de calificación? Y bueno, los testimonios de los investigadores de las propias víctimas, y después las pruebas de audio, video y pruebas periciales que fueron reproducidas acá en el juicio. Acá fueron reproducidas prácticamente las pruebas de vida y otros materiales audiovisuales que también fueron valoradas por el Ministerio Público, aún no todavía por el tribunal, pero queremos que tengan en cuenta eso al momento de realizar su valoración objetiva de los hechos para poder dictar sentencia. Es por eso que solicitamos la advertencia de que se le advierta al acusado, que es un trámite que es muy válido y de que le da también una oportunidad a la defensa que pueda revalorar todo lo que fue producido en el juicio y que pueda también ejercer su defensa con cordez. Señora, señora, hablamos ahora de esto que tiene que ver con una ola de asaltos callejeros acontecidos principalmente en el área de Gran Asunción de manera preocupante. Las víctimas pasan definitivamente por un traumático momento cuando son intimidadas a entregar sus objetos de valor. Pese a estas evidencias, se critica el desinterés de las autoridades para poder esclarecer estos hechos. Bastaron seis segundos para cometer un atraco callejero, captado por cámaras de seguridad. Ocurrió en Mariano Roque Alonso y la víctima de una joven estudiante, quien fue arrebatada de su mochila, que contenía solo una cartuchera, algunos libros y cuadernos. El momento en que decidió esquivar un charco de agua fue aprovechado por los delincuentes, movilizados en este automóvil para cometer el asalto. ...por este charco, ella se detiene y busca un lugar para poder cruzar. Y eso, ese transcurrir el segundo, es el que le costó el... ¿Cuánto tiempo duró el...? Y ponerle que seis segundos. Según comentó la madre, fueron sus útiles escolares, ¿verdad? Su cuaderno y su cartuchera. ¿Solo eso? Solamente eso. Nada de valor, te voy a decir, ¿verdad? Pero el susto que se llevó fue grande. ¿A cuánto estamos en la comisaría, no sé? A dos cuadras. Otro asalto en la vía pública se registró días atrás, a la altura de las calles Brasil, y se recorra a pleno centro de Asunción. La víctima, una mujer quien no pudo evitar entregar sus pertenencias, ante la amenaza del motobandy, quien portaba un arma de fuego. Reaccioné del susto, me quedé así, mi mente en blanco, y no me acordaba luego de nada, de nada, hasta que de repente me acordé del 911. Y llamé, y ahí vino la patrullera. La verdad que con el susto no tuve tanto tiempo para mirarle, pero bajo, morocho, estaba con una remera blanca, es una moto tipo scooter azul, y tengo ahí el número de la chapa. En otro barrio de Mariano Roque Alonso, fue captado el leccionar delictivo de un hombre, quien fingía ser recolector de latitas. Sin embargo, en cuestión de minutos, había ingresado a varios domicilios de la zona. Uno de sus objetivos fue esta casilla, que violentó con un elemento metálico para ingresar al sitio, y apoderarse de bebidas y alimentos, hasta que fue descubierto por vecinos, y pudo ser entregado a la policía. Primero, acá, para quitar el candado, en vista que no puede, entonces, trata de quitar esto, y logra quitar esto, abre todo acá y ingresa al kiosco. ¿Cuánto tiempo para que estuvo adentro? Veinte minutos le duró abrir este. En ese interín se le llama 911. ¿Cómo se percataron de lo que pasó? Por el ruido que estaban haciendo. A la ola de asaltos e inseguridad constante, se exponen también estudiantes de la Facultad de Filosofía de la UNA, en el barrio Itapuitapunta. Semana pasada, muy repetidamente, más o menos tres asaltos, ¿verdad? Entre la semana, hoy otra vez, y generalmente lo que más apremia es que es en horarios relativamente tempranos, relativamente de salida, ¿verdad? La semana pasada se le apuñaló a un compañero en el pecho. En ocasiones a mí me asaltaron, y acá a una cuadra estoy hablando, estoy hablando acá a cinco, y digo, no, vos salís a la esquina, ya no hay luz, y ahí a mí me sacaron dos veces el teléfono. Los atracos callejeros se suceden día a día y a toda hora. La ciudadanía clama mayor seguridad ante la escalada del TIVA. 6.30 de esta mañana queremos refrescar los datos meteorológicos que nos espera para hoy el pronóstico del tiempo. Mariano dice que tiene frío. Vamos a compartir, aquí está 12.2, la temperatura actual, cielo cubierto, sensación térmica exactamente igual, la humedad del 98%, vientos a 5 kilómetros la hora con dirección sureste. Esperamos una máxima para hoy de solo 22 grados y la mínima de 16 que volvería en torno a la noche. ¡Bienvenida a Andy! Influenza, ¿verdad Andy? Influenza, estuvo con él en Influenza, por eso nomás que yo tuve que usurpar su lugar hace unos días, pero ya está de vuelta, la voz volvió. Vos acá a propósito de Influenza y compañía, o sea, en realidad no tiene nada que ver, pero fui al hospital ayer. En realidad tiene mucho que ver. Fui al hospital ayer, al regional de Luque, me fue un ratito, porque estaba muy mal del estómago, y no te puedo creer la cantidad de gente que había mucha gente acudiendo a todos los centros, tanto privados como públicos, en busca justamente de poder solucionar la enfermedad, lo que tiene que ver con, oh, el tema de la peste que le dice, el tema de malestar estomacal terrible. Que en realidad se llama post, fin de semana. También el tema de lo que tiene que ver con gripe, tos, mucha gente con problemas respiratorios en estos días, así que hay que cuidarse muchísimo. Es más, sumo lo que vos decís, tengo muchos conocidos que estuvieron con un cuadro bastante llamativo, digamos, un poco de congestión, un poco de tos, fiebre, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, o sea, ese estado así que te presento, muchas personas conocidas tuvieron esa situación, lo cual nos lleva a hablar de lo siguiente, la vacuna antigripal, Mariano. Así mismo, porque esta temporada del año se caracteriza por la presencia de este tipo de cuadros, por lo cual los profesionales, lógicamente, instan a las personas a que acudan a los diferentes centros hospitalarios para aplicarse las vacunas antigripales. Hay un detalle, Violeta, que no hay que dejar de lado. Sí. El tema de cuánta plata que yo necesito para vacunarme. Ninguna, nada. Es gratis. Es gratuita. Claro, la vacuna antigripal es gratuita y es importante porque hace unos días nada más el Ministerio de Salud estaba diciendo que hay importante cantidad de dosis que no está siendo utilizada porque la gente no va a pedir que se le vacune. Es verdad. Así que vamos a vencer un poquitito la vergüenza, el miedo, la comodidad y vamos a ir porque cuando se complica el caso nos preocupamos, ¿verdad? Entonces aprovechemos. Desde el programa Ampliado de Inmunizaciones aportaron varios datos acerca de la importancia de la vacunación, sobre todo en esta temporada del año. Hasta el momento ya se registraron cerca de 17.000 personas afectadas por enfermedades respiratorias. En esta temporada de fresco y lluvias aumentan los casos de cuadros respiratorios, ¿verdad? Cabe destacar que en la última semana aumentaron las consultas, como es de suponer, a cantidades más o menos de 17.000 personas en la última semana, como dije. La mayoría de los casos realmente se deben a virus que no son precisamente virus de la gripe. El que lleva a la delantera es el virus sin sitial respiratorio, que no tiene una vacuna y tampoco un tratamiento específico antiviral. Sin embargo, la vacuna que se dispone es para combatir el virus de la gripe. En ese sentido, existen personas, como ya sabemos, que tienen riesgo de tener cuadros más graves. Por ejemplo, las personas de 6 meses a 3 años que pueden recibir la vacuna y todos los que le rodean a los niños, digamos, menores de 6 meses que por su edad no pueden recibir la vacuna. Ahí está la madre, el padre y todo el entorno familiar. También personas de 60 años en adelante y, por supuesto, aquellos que tienen ciertos factores de riesgo. Por ejemplo, las embarazadas, en primer lugar. Luego, personas con enfermedades crónicas, como la diabetes, aquellos que tienen problemas del corazón, etc. La prevención de la gripe, que es producida por un virus bien definido, el virus de la gripe. No confundir gripe con una rinitis, por ejemplo, o un resfriado, eso es otra cosa. Entonces, la vacuna es bastante eficaz y bastante segura. Ahora, doctor, hay gente que dice, yo me apliqué la vacuna, pero igualmente... Claro, eso es imposible porque la composición de la vacuna no tiene virus. Recordemos, acabamos de decir, la gripe es producida por un virus. Cuando la vacuna, al no tener virus, evidentemente no puede producir gripe. ¿Y qué es lo que ocurre generalmente? Como dijimos, en el ambiente están circulando varios virus que producen cuadros respiratorios. Entonces, la vacuna solamente protege contra el virus influenza o virus de la gripe, no contra los otros tipos de virus. En segundo lugar, la vacuna no tiene una acción inmediata. Al aplicarse la vacuna, recién a los 15 días en adelante, empieza a protegerse. Así que, en ese lapso de tiempo, todavía la persona es susceptible. ¿Qué es lo que ocurre? La percepción de la gente es que se vacunó y se engripó y le atribuye a la vacuna. Entonces, lo que ocurre es, como dije, que en ese lapso de tiempo entran virus que producen cuadros respiratorios. El llamado se realiza principalmente a los grupos de riesgo. Hablamos de bebés de entre 6 meses a 3 años, embarazadas y adultos mayores. Además, otro dato importante de destacar es que de las 1.200.000 dosis que llegaron a nuestro país, ya fueron aplicadas 700.000 vacunas. 6 de la mañana con 37 minutos. Mi querida Violeta, nunca está de más hablar de este tipo de temas. Hablar el tema de vacunarse, el tema de acudir a los centros de salud. Hay enfermedades que, en esta época del año, se acentúan y que, hablamos de que las consultas aumentan y es terrible conseguir un lugar para que te atienda un médico. Y hay mucha gente que opta por no ir al médico cuando se trata de casos, digamos, leves. Por ejemplo, un poco de congestión en la nariz, un poco de tos. Hay gente que prefiere y dice, bueno, no me quiero ir al médico, pero sí quiero tomar algún remedio yuyo. Así mismo. Y para eso recurre hasta este sector. Este sector lleno de cultura, lleno de conocimiento. Hablamos del paseo de los yuyos, donde se encuentra Natana del Cáceres. Hola, Natana, buen día. ¿Qué tal, Mariano? ¿Qué tal, Violeta? El saludo para ustedes también, para todos los televidentes. Bueno, este es el lugar ideal aquí en el Mercado 4 para encontrar justamente todos los remedios yuyos para poder colocar en nuestro mate, ya que sabemos que las propiedades de estos son generalmente bastante beneficiosas para nuestro organismo. Sabemos que desde muy temprano las vendedoras aquí del paseo de los yuyos ya se instalan para ofrecer sus productos. Esto que se distribuye a lo largo y ancho también de nuestro país. Y bueno, hay una serie de recomendaciones de remedios que son óptimos, por ejemplo, para este descenso de la temperatura. Y voy a hablar aquí con la doña que ya está desayunando su cocido con leche jacuponájina. Sí, de luego. Y todo bien, todo bien. Laburando y especialmente tenemos que cuidarnos porque hay mucha gripa. Que este tiempo, este cambio de tiempo porque ayer, por ejemplo, refrescaba demasiado y después cambió el tiempo, ¿verdad? Y eso lleno de enfermedad trae mucha enfermedad. Exactamente, exactamente. ¿Qué puede tomar, doña, para los que son alérgicos de repente? Ya amanecieron medio resfriaditos con este que prestó. Y la verdad que remedio tan pesado no tenemos, como te dice, tan fuerte no tenemos nosotros para la gripa. Porque no hay necesidad de que uno, solamente que el tratamiento, ¿entendemos? Uno no tiene que decir a la pinta cuando ya puede oír un bebé y ya se deja. Se tiene que tomar continuado, pero no tan fuerte, especialmente para las criaturas. Y tenemos el urusune, que es buenísimo. Para la tos. Para la tos, exactamente. Urusune, está la borraja. Y ahora que se toma mucho también, como te decir, el diente de león, que es la cerraja, que es para los pulmones y todo. Exactamente, exactamente. Y la hoja de yuazil, que ahora vamos a tener a disposición de la gente, la hoja de yuazil también, porque ese es gomoso, especialmente. Y con la semilla de lino, esos son. Y la cebada paraguay, el carurupe, esos son para tomar agua, son para tomar como agua, como agua. Por ejemplo, el tomate, doña Bosque, tomate, porque vemos ahí todo un mini bracero también. Exactamente. Y yo lo que tomo mucho es papá para, porque no quiero tener la gripa. Entonces me anticipo y todos los días tomo el sangre de grado, que es buenísimo, porque ese es para la infección, para todas cosas, para todas cosas. El sangre de grado y, como te voy a decir, la ruda, la ruda, sea macho, hembra, igual, sea ruda. Y un poquito de, como te voy a decir, hoja de batata y el famoso oicalito. Esos son. Gracias, doña, muy amada. A la orden, a la orden. Igual. Gracias, bueno, ahí ya escucharon, espero que hayan tomado nota, Mariano y Violeta. Entonces, estas recomendaciones valiosas para poder tomar el matecito y finalmente cuidar nuestro cuerpito con este descenso de la temperatura aquí en el paseo de los yuyos. Espectacular, espectacular. Siempre recordarle a la gente que además de acompañar con el remedio yuyo a un cuadro gripal, siempre es importante acudir al médico, ¿verdad? O sea, no postergar ninguna de las dos cosas porque así como, bueno, te vas al médico y te dan algunos medicamentos, vos le acompañás con el pocaña en ahí. Ahí asegurás la solución. Te quiero ver. Asegurás la solución ahí. Por supuesto. Muchas gracias, Natas, muy amable. Hasta luego. Estamos de vuelta con más información y por supuesto, lo prometido es deuda. Queremos darles algunos, o leerles, algunos mensajes que han llegado porque llegaron muchísimo. 0-9-8-5-6-25-0-0. Dice, buenos días y feliz jornada para los colegas desde Paraguay, Rodolfo González, donde les estaría enviando fotos de mal estado de los caminos. Dice, a este número pueden mandar, a este número sin problema las denuncias también. Después dice, hola, buen día, muy lindo el programa, siempre les veo desde muy temprano. Quiero aprovechar y mandar saludos a mi hijo, a Milcar, que siempre se levanta temprano para ir a la escuela. Y a mi señora que siempre le vemos somos de J. Augusto Saldívar. Un beso muy grande a J. Augusto Saldívar. También dice, hola, buen día, de Mallorquín, estoy viéndose del este. Mallorquín. Limón 250 ml y canela. Un sobre, hervir cinco minutos, tres veces por día, santo remedio. Miel, limón y canela. Tal cual. Y un poco de jengibre, incluso le voy a poner porque realmente a mí me funciona. Mandan un video, dice, peligrosas maniobras de la patrulla caminera motorizada, está madrugada en cada cupe a las cinco, dice. Y para más en contramano sobre Ruta 2 y Capitán Domínguez. Qué peligroso, objetivos motociclistas, son... Voy a mandar un poco. Voy a mandar al grupo, vamos a chequear esta información, vamos a seguramente hacer algún contacto y lo compartimos también con toda la teleaudiencia. A ver, acá lo mando. No, porque por eso es que también se dan situaciones que tienen que ver con persecuciones, por ejemplo, si es que iban detrás de un motociclista que iban a alcanzarlo, ¿verdad? Sí. También mandan saludos desde Encarnación, otro más, buenos días, saludos desde Itagua, Orlando Bendiciones, dice. Genial, Orlando. A ver, uno último, dice, buenos días, está super el programa, solo quisiera que toquen el tema de conseguir trabajo teniendo Inforcom. Hace seis meses estoy en busca y me rechazan por mi Inforcom. Si no me dan oportunidad no podría pagar mis cuentas, solo por su medio se podrá tocar este tema. Muy importante, cerrar nada más este mensaje con lo siguiente, la dirección del empleo del Ministerio de Trabajo suele tener ferias específicas para personas que tienen Inforcom como antecedente. Entonces hay que estar siempre pendiente porque nosotros vamos compartiendo esta info en nuestra agenda generalmente. Claro, porque el problema es que tenías una deuda grande y no conseguís trabajo porque tenés Inforcom y para salir de Inforcom necesitas el trabajo. Claro, claro. Es una cosa extraña que se presenta lastimosamente terrible que le complica muchísimo a la gente tener un trabajo formal, ahí hablamos de que ya tienen que, cómo someterse a la explotación, horarios de trabajo terribles y trabajo incluso que muchas veces implican mucho riesgo. Son las seis de la mañana con cuarenta y nueve minutos. Señora, señor, a esta hora vamos a establecer nuevamente un contacto con Exteriores Víos. Sí, tal cual, nos vamos hasta la zona de refugios, allí está nuestro compañero, ¿me repetís, me recordás, Anto? Nuestra Fernanda. Nuestra compañera Fernanda Chamorro que está, bueno, viendo y observando una cantidad impresionante de basura. ¿Cómo te va, Fer? Buen día. Buen día, ¿qué tal, Violeta Mariano? Un saludo para la teleaudiencia. Esta es la imagen con la que frecuentemente nos encontramos en los alrededores de 21 proyectadas y sus intersecciones también porque esta zona está prácticamente copada en su paseo central por damnificados. Damnificados que tienen baños precarios, casas precarias y un nulo sistema también aquí de recolección de basuras. Esta es una de las primeras caras que nosotros le queremos mostrar en este recorrido que vamos a hacer porque vamos a cruzar del otro lado porque nos acercaron la información acá, vecinos. Estábamos nosotros a una cuadra. Esto es 21 proyectadas e iturbe. ¿Qué es lo que pasa? Nos avisó un vecino de que había documentos y papeles tirados acá, justamente en esta esquina y quiero que se fijen en esto, Violeta Mariano, varios papeles, entre ellos recibos, facturas, tarjetas, en este caso de contactos y encontramos cuatro documentos, tarjetas que pueden llegar a servir también en este caso a la persona que sea propietaria. Quiero que se fijen en estas dos tarjetas de banco están a nombre de Jorge Peralta, Jorge A. Peralta. Dice también, ambas tarjetas hasta el momento por lo que se ve, por lo que se puede notar, dice la fecha también de caducidad, se podría decir, en este bloque, prácticamente 321 es todo lo que se puede alcanzar a ver en este caso. Dice Jorge Peralta, no sabemos si fueron robados, si fueron tirados en algún momento dado, así que también le ayudamos a la gente si es que por ahí está viendo sus documentos aquí. y otro que dice Luis Jara y me parece que dice Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social sería también en este caso un carnet del Ministerio de Salud y una habilitación, me parece que este es Dirección General de Tránsito, dice María María Mabel Gómez Trinidad, este en este caso que ya está vencido. ¿Sabes qué me da la impresión, Fer? Sí, diferentes personas. Evidentemente, bueno, no quiero yo asegurar esto, pero da la impresión de que fueron víctimas de robo todas estas personas o de asaltos tal vez y después fueron tirando los documentos, por eso quedaron todos, porque es llamativo que queden todos agrupados frente o en un mismo lugar y de varias personas, ¿verdad? Bueno, creo que vos tengas los documentos de otras personas. Y los documentos así por fuera, más ninguna cartera, ninguna billetera, nada, ¿verdad? Todo tirado nomás. No, nada, nada, solamente papeles, muchos papeles, tarjetas, facturas del Club Cerro Porteño, acreditaciones, en este caso, de vendedores. Sí. Este, por ejemplo, que estamos viendo acá, este carnetcito, es un carnet que decía vendedores APF, decía. Ah, sí. Y tiene ahí el nombre de una chica que aparentemente es vendedora también y diferentes papeles, tickets, de diferentes empresas, pero lo que nos llamó la atención y recogimos también si es que a alguna persona todavía le sirve en estos documentos y que sabe de la persona de Jorge Peralta, de María Mabel Gómez Trinidad y en este caso del carnet del Ministerio de Salud que dice Luis Jara, por ejemplo. Sí. Entonces, también tenemos aquí a raíz de los vecinos que nos dijeron finalmente vayan a ver si se puede sacar también. Claro. ¿Nos recordás en qué dirección exacta estás? De por ahí hay gente que esté buscando documentos que haya sido víctima de robo, asalto, extravío, lo que sea. Entonces, puede ir a chequear si de por allí cayó en ese punto, ¿verdad? Sí, 21 proyectadas y en específico donde estaban tirados los papeles eran 21 proyectadas e Iturbe. Sí. Ahora nos estamos moviendo hacia 21 proyectadas esquina Caballero para continuar también nuestro recorrido. Entonces, vamos a continuar estando por aquí si es que hay gente en la cercanía que dice, bueno, ese era mío, estaba mi nombre, esa era mi habilitación del vehículo, igual puede venir a buscar también si es que todavía le sirve, porque hay algunos que ya están vencidos. Sí, tal cual, tal cual. Ojalá que estas personas que ya mencionó Fer puedan ir a recoger sus documentos y bueno, siempre es importante mostrar la situación de suciedad, de basura que están viviendo los damnificados. Gracias Fer, nosotros volvemos en instantes contigo. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Fernanda Chamburro. Hablamos ahora de una de las noticias más destacadas durante la noche de madrugada de hoy, tiene que ver con este extraño incendio en la zona del barrio San Miguel en Areguaya. Esto fue pasada a la medianoche donde los vecinos se vieron sorprendidos al encontrar este automóvil que estaba ardiendo en llamas al costado de la ruta Mariscal López Casi Gabriel Casaxia, más aún porque el vehículo no pertenecía a ningún lugareño y el dueño tampoco apareció, al menos al momento de que nuestro equipo de prensa se encontraba allí, los bomberos voluntarios de dicha ciudad trabajaron para controlar el siniestro. El auto quedó totalmente inservible y según los agentes de policía no se descarta que este automóvil haya sido utilizado para algún hecho ilícito y posteriormente fue incendiado para borrar cualquier tipo de evidencias. Y de una llamada de vecino del lugar en la comisaría manifestó que un vehículo se estaba incendiando frente a su domicilio y al llegar encontramos ya el vehículo totalmente en llamas. ¿Cómo te parecería a vecinos? No, no, según los vecinos no conocen ellos a quien podría pertenecer y tampoco se encuentra acá el propietario. ¿Estamos hablando de un vehículo de la marca Volkswagen? Presumiblemente Volkswagen tipo Gol. Sí. ¿Hay denuncias de repente que ustedes hayan tenido de robo de vehículo o algo así? En nuestra jurisdicción no, por eso justamente vamos a corroborar con la ayuda de nuestras paredes criminalísticas para saber el bueno, el número de chapa del vehículo primeramente propietario y averiguar si a nivel nacional se habría realizado alguna denuncia. Hablemos ahora de otro robo y en esta oportunidad en la zona del mercado cuatro imágenes del circuito cerrado revelan el momento en que dos mujeres son víctimas de asalto. Según se presume este joven este responsable habría salido hace pocos días de la cárcel y es conocido como Luis I Luis I es su seudónimo su alias esto ocurría en el mercado cuatro como reiteramos y por supuesto se recomienda mucha atención. Dos jóvenes que se encontraban frente a este local comercial fueron víctimas de un asalto por parte de un hombre que aprovechó un descuido para arrebatar un teléfono celular afortunadamente todo quedó registrado en imágenes de circuito cerrado. Sí, mi celular lo que llevó corriendo o sea yo tenía mi mano estaba estaba hablando con mi hermana y de repente saltó por mi mano y salió corriendo. Y vimos también que vos como que quisiste bueno perseguirlo en un momento si yo traté de que la gente me ayude en verdad a alcanzarle por lo menos para que me ayuden a recuperar el teléfono pero nadie hizo nada nadie se percató de lo que pasó y se fue con mi teléfono al muchacho. ¿Ustedes ya tienen conocimiento de quién podría ser esta persona? Sí, la gente acá la mayoría la conocen dicen que salió recién de la cárcel y que le conocen. ¿Cómo se le dice? Luis I se le dice Luis I Luis ¿Y ustedes tienen información de que salió hace poco nada más de la cárcel? La verdad que sí todos acá le conocen de Añaneta y es el muchacho ¿Es una persona que ronda aquí por el mercado? Y la verdad que sí porque hace poco pasó sí hace poco pasó acá lo mismo y fue el mismo muchacho creo que fue ¿Ustedes realizaron la denuncia? Y ahora vamos a ver porque viste que la otra vez llamamos a la policía vinieron acá ni se bajaron de su vehículo ahí nosotros le hablamos y no hicieron nada ¿Ellos son los que se encuentran acá en el mercado? ¿Los que vinieron? ¿Los policías que vinieron? Sí, creo que sí y nosotros le hablamos yo por ejemplo le pregunté por qué lo que le dejan suelto y dijo que no que la gente no denuncia pero en realidad sí se denuncia porque la otra vez la chica vino pidió el video justamente que le asaltaron acá y fue y denunció pero se ve que no le atraparon hasta ahora sigue suelto el muchacho y se calcula que sería el mismo el mismo muchacho estamos hablando de Luigi sí así mismo lastimosamente esta no sería la primera vez que este joven realiza este tipo de hechos la ciudadanía de la zona pide mayor seguridad bienvenidos a todos los que se suman a primer reporte muchas gracias como siempre por estar del otro lado y queremos compartir ya los datos meteorológicos tenemos una mañana fría en ciudad capital también en alrededores prácticamente en todo el país muchos mensajes llegaron por ejemplo de encarnación reportando frío en esa zona 12 grados 2 la temperatura actual cielo cubierto humedad del 98 vientos a 5 kilómetros en la hora con dirección sureste esperamos una máxima de hasta 22 grados para hoy que llegaría en torno a la tarde y así también mínimas nuevamente de 16 grados en torno a la noche compartimos el pronóstico extendido lo que nos espera para mañana miércoles 12 grados la mínima 23 la máxima cielo soleado para el jueves 14 grados la mínima 24 la máxima parcialmente soleado y esta tendencia se mantiene a lo largo de lo que bueno queda de esta semana y ya el fin de semana 16 la mínima para el viernes 26 la máxima para el último día laboral para el sábado 17 grados la mínima 26 la máxima cotización de monedas el dólar a la compra 6.150 guaraníes y a la venta 6.220 el euro a la compra 7.020 guaraníes y a la venta 7.320 el peso argentino a la compra 128 y a la venta 140 y el real a la compra 1.400 y a la venta 1.490 guaraníes sagrado sagrado nunca había sentido hacia mi corazón que se le extrizo con tu mirada yo que había pensado que era la ocasión ahora me he quedado con más ganas 7 de la mañana con 4 minutos señora a esta hora en la ciudad de Villaliza específicamente en el hospital distrital de esa ciudad están habilitando un sistema informático que tiene que ver con agilizar justamente los diferentes trámites y la gestión informática propiamente en salud esto se está desarrollando ahora mismo a las 7 de la mañana en la ciudad de Villaliza hablemos de la Expo Empleo 2019 a partir de las 8 de la mañana en el Polideportivo del Colegio Nacional de la Capital sobre la avenida Eusebio Ayala va esto hasta las 15 horas y son más de 40 las empresas que ofrecerán puestos laborales la convocatoria importantísimo ir con varias copias del currículum entonces pueden ir dejando en diferentes empresas 12 grados de temperatura señora, señor 7 de la mañana con 5 minutos y en esta jornada tenemos que hablar también de lo acontecido durante la noche de madrugada lo que tiene que ver con este extraño incendio de vehículo pasada la medianoche los vecinos del barrio San Miguel de Areguá se quedaron sorprendidos al observar a este automóvil que estaba ardiendo en llamas al costado de la ruta Mariscal López Casi Gabriel Casaxia más aún que el vehículo no pertenecía a ningún lugareño y el dueño tampoco apareció los bomberos los bomberos los bomberos voluntarios de dicha ciudad trabajaron para controlar el siniestro y este automóvil quedó de esta forma totalmente inservible según los agentes de la policía no se descarta que este automóvil haya sido utilizado para algún hecho ilícito y luego fue incendiado para de esa manera borrar cualquier tipo de evidencias y de una llamada de vecinos del lugar en la comisaría manifestó que un vehículo se estaba incendiando frente a su domicilio y al llegar encontramos ya el vehículo totalmente en llamas ¿a poco pertenecería vecino? no, no según los vecinos no conocen ellos a quien podría pertenecer y tampoco se encuentra acá el propietario estamos hablando de un vehículo de la marca Volkswagen presumiblemente Volkswagen tipo vol sí así mismo ¿hay denuncias de repente que ustedes hayan tenido de robo de vehículo o algo así? en nuestra jurisdicción no por eso justamente vamos a corroborar con la ayuda de nuestras paredes criminalísticas para saber el bueno el número de chapa del vehículo primeramente el propietario y averiguar si a nivel nacional se habría realizado alguna denuncia en el departamento de Paraguari dos hombres fueron asesinados mientras iban a bordo de una motocicleta esto ocurría en el distrito de Escobar según lo que se pudo reportar las víctimas fatales una de 48 años y la otra de 40 estamos hablando de Blas Rafael Burgos y así también de Simón Galeano a poco más de 200 metros de la casa ubicada en el distrito de Escobar fueron emboscados por sicarios que realizaron disparos a la altura de la cabeza y del corazón de las víctimas efectivos de la comisaría sexta tomaron intervención tras el llamado al sistema 911 los cuerpos fueron trasladados a la morgue judicial del Ministerio Público para determinar la causa de la muerte y así también hacer la extracción de las balas ya que en la escena del crimen no se encontraron vainillas muchas presunciones se manejan con relación al caso la que más se acerca es que el señor Burgos era la cabeza visible de una comisión vecinal de lucha contra la VGA señora como vecina y amiga de la familia que nos puede decir con relación a este lamentable suceso nada no tengo palabra porque el señor el sábado se fue a visitarme en casa en Asunción y mira yo no esperaba esta noticia de un amigo o una amiga así porque un amigo así como don Rafael no hay otro porque un amigo que es muy luchador trabajador que no amanece en su cama que suele llegar a su casa a alta hora de la noche por el trabajo no es un señor de juego si toma toma con la familia a mi me costa eso porque yo le suelo visitar así es que me quedé impactada muy adolorida porque el señor como si fuese que se fuera a despedirse de nosotros a despedirse a despedirse a despedirse a despedirse ¡Suscríbete! 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 Reinaldo Cucho Cabañas y la versión que da a conocer su representante legal, Pedro Wilson Marinoni, que volvió a cargar contra las autoridades por la administración de los bienes de su cliente, Cucho Cabañas. El letrado acusó que todas las propiedades están siendo repartidas entre las figuras de la escena política a modo de pago de favores entre colegas. Y hablemos de alguien que está ligado, en definitiva, a Cucho Cabañas y es el diputado Ulises Quintana que volvió a defender su inocencia. El recluido aseguró que no pudo haber incurrido en el delito de enriquecimiento ilícito, alegando que su cuenta bancaria no demuestra eso. Además, acusó que el Ministerio Público ya no tiene pruebas para mantenerlo preso, sin embargo, sigue en la cárcel por no contar con padrinos políticos. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, se dieron a conocer imágenes de circuito cerrado del atraco registrado el pasado viernes en una financiera de la zona del Mercado 4. Las cámaras de seguridad nuevamente juegan a favor de la policía y la investigación. Así mismo, porque captaron todo el actuar de los malvivientes, quienes alzaron con una millonaria suma en guaraníes y en dólares. Lógicamente, ahora se espera que estas filmaciones contribuyan en la investigación del caso. Y qué llamativo el sombrerito de uno de ellos, ¿verdad? Sí, un sombrerito... no sé cómo llamarle a ese tipo de... no conozco el nombre específico, ¿verdad? Pero uno siempre suele ver o el Kepis o uno más regular, ¿verdad? No para de patearles. Impresionante, mucha violencia engendrada en este asalto. En este asalto, bueno, finalmente se llevan una millonaria suma, tanto en guaraníes como en dólares. Hablamos ahora de esto que tiene que ver también con lo que pasó en las últimas horas, un grave accidente de tránsito. Una persona quedó atrapada casi media hora en el habitáculo de su vehículo, ya que, según testigos, se dio un percance luego de realizar una maniobra indebida sobre la Ruta 2 en Mariscal Estigarrilla. Fíjense, ese automóvil blanco tipo IST circulaba con destino a Capiatá y a la altura de la calle Porvenir, ¿qué hace? Hace un giro en U sin percatarse que del otro lado transitaba a gran velocidad otro vehículo de color rojo que colisionó de lleno contra la IST. En este último viajaban dos guardias de seguridad. El acompañante se llevó la peor parte, en tanto, el otro conductor, quien iba solo, salió ileso del accidente. El conductor de la camioneta rojo, él circulaba sobre Ruta 2 con dirección a la ciudad de Capiatá, o sea, de la ciudad de Capiatá a San Lorenzo. Y el conductor de la automóvil IST, son guardias de seguridad de la empresa, circulaban sobre Ruta 2 con dirección a Capiatá y quisieron retornar sobre la calle Porvenir. En el transcurso, la camioneta que circulaba de Capiatá a San Lorenzo colisiona en la parte lateral del vehículo, arrojándolo hasta estas inmediaciones y dejando como ancho un lesionado que es el acompañante. Y esta accidente fue ligada por personal bombero, en donde había una persona atrapada. Sí. Y fue ligada por personal bombero a emergencia médica. ¿Y qué tal estaba el paciente? Estaba hasta el compañero. Estaba en el transnepandio. Hubo mucho trabajo para liberar en conjunto con otras compañías. Sí. ¿Qué tenía? ¿Dónde fue el golpe? Tenía más golpes en la parte cervical. En la parte cervical, sí. Sí, en la cabeza. ¿Ustedes que pudieron hablar con los involucrados, algo lo manifestó como ocurrió el accidente? La verdad que es muy poco hablado. Eso no lo manifestó mucho. ¿Tentativa de feminicidio o de homicidio? Esa es la pregunta que queda para la fiscalía y que va a tratar de descifrar a partir de ahora la fiscal del caso Ana Giralda, en torno al confuso episodio donde resultó herida de un balazo una mujer de 26 años. Esto ocurrió luego de una acalorada discusión entre la pareja con un suboficial de policía en la ciudad de San Lorenzo, supuestamente por celo. La fiscalía imputó por feminicidio en grado de tentativa al suboficial de policía Asunción Vázquez, de 34 años, quien es sospechoso de haber baleado a su pareja tras una discusión por celos que mantuvieron durante la noche del domingo pasado en la zona de San Lorenzo. El hombre argumentó en su defensa que la mujer trató de quitarse la vida tomando su arma reglamentaria para luego pegarse un tiro en el abdomen. Sin embargo, la prueba de mano practicada a ambos refutó su versión. Habría que someterle primero a un estudio victimológico a fin de determinar si ella está amenazada, si ella tiene miedo, si ella está inmersa en un círculo de violencia familiar, verdad, que lo obligue a declarar de esa manera. Pero independientemente de eso, yo tengo un resultado laboratorial químico balístico, que es una prueba científica, verdad, que me dice que el que disparó, el que realizó el disparo, tiene, dice, le tomó muestra tanto dorsal como palmar. Me salió positivo a la prueba de plomo. Evidentemente tenemos nosotros una prueba científica que nos dice que el que tenía el arma es la persona que hoy está imputada, verdad. La víctima, Andrea Francisca Gómez, de 26 años, fue sometida a una cirugía en el Hospital de Policía Rigoberto Caballero. El médico que la atendió habló sobre su estado actual de salud. En línea general está bastante bien, se le hizo una laparotomía exploradora debido a una lesión que ella tuvo por una herida por proyectil de arma de fuego, verdad, que dañó parte del colon derecho, en el ciego específicamente, y razón por la cual tuvo que hacerse una hemicolectomía, se le quitó parte de ese intestino que estaba dañado. En horas de la mañana de este lunes, Francisca presentó una notable mejoría, pudiendo dar su versión de lo ocurrido. La mujer aseguró que su pareja es inocente. Todo lo que están diciendo por mi marido es mentira. Yo fui, nosotros estuvimos discutiendo y yo fui quien decidió disparar el arma. Y yo no sé qué es lo que la Fiscalía busca tanto como para acusarle a él de algo que él no hizo. Yo soy la única responsable de eso, él es inocente, totalmente inocente. Estábamos así discutiendo y yo soy una persona muy celosa. Yo vi un mensaje que no me gustó y después nos empezamos a discutir. Yo sabía dónde estaba el arma. Yo me fui, abrí la balijera del auto, saqué el arma y después él se dio la vuelta y empezó a decirme que no, que no haga eso, que qué me pasa, que yo no soy así, todo así. Y él trató de acercarse y ahí yo agarré y disparé. ¿Cuál fue el motivo de la pelea, Vázquez? Mi abogado va a traerlo, mi abogado. ¿Legá o no que le efectuaste el disparo, Vázquez? Van a hablar con mi abogado luego. Vázquez fue detenido por agentes del Departamento de Investigación de Homicidios de la Policía Nacional, quienes esta mañana lo trasladaron hasta la agrupación especializada, donde cumplirá con la medida cautelar de prisión preventiva, decretada por la jueza penal de garantías, María Elena Cañete. Bueno, vamos a hablar ahora sobre otra información. Ah, bueno, sí, vamos a hablar sobre lo que se daba con respecto a este tema de la gripe. Ya hablamos de varios métodos preventivos. Exacto. Remedios yuyos. Decía la señora, esto no es una cuestión de un día, es una cuestión de perseverancia. Tener que darle tiempo a seguir tomando cada tanto. Ir reforzando las defensas. Exacto. Por otra parte, ir a hacer sequeos y así también el tema de las vacunas. Sí. Así que queremos consultarles a ustedes, señoras y señores que están ahora viéndonos a través de Votá Paraguay. La pregunta está habilitada. ¿Qué método utilizas para prevenir la gripe? Son dos las opciones. Por un lado, remedios yuyos y por otra opción, ir al médico. Queremos saber usted qué hace normalmente, ¿verdad? Yo... ¿A qué recurrir normalmente? Para prevenir, bueno, primero que nada, la vacuna. La vacuna es importantísima, ¿verdad? Sobre todo porque hay un stock importante que hay que utilizar. Entonces, recomendarle a la gente que arranque por allí, ¿verdad? Tema de la vacuna. Por otra parte, siempre un poco de cuidado en el sentido de abrigarse cuando refresca, tratar de evitar la exposición. Cuando hay llovizna, por ejemplo, o sea, ir cuidándose un poquitito en ese sentido. Ahora, cuando empiezan a aparecer los síntomas, yo de preferencia no voy directo al médico porque hay veces que, por ejemplo, te da así, tienes unos cuantos estornudos, una especie de alergia y ya está, ¿verdad? Pero siempre digo, cuando es el segundo, tercer día, vos ya te empezás a sentir cada vez peor. Ya mucho más bien, ya se complica más. Directo al médico y acompañar lo que te dice el médico con remedios yuyos. Eso me gusta. Ese es mi método de... Porque hay gente que dice, no tenés que mezclar. O vas a los químicos farmacéuticos o vas directamente a los yuyos. ¿Por qué? No, y hay gente que dice, hay gente también que lo podemos quedar sin problema, hay gente que confía mucho más en los yuyos. O sea, que en estos días, por ejemplo, en mi caso, que estuve así con un pequeño problema de sabacar y compañía, con los yuyos no había caso. No, pero es que, por eso, hay hasta un cierto punto, no más pues se puede, ¿verdad? O sea, después ya tenés que ir directamente a los farmacéuticos, ¿verdad? A lo que yo voy, por ejemplo, si en el médico te dice, bueno, tenés, qué sé yo, un caso de gripe, ¿verdad? Nosotros que utilizamos mucho nuestra voz y acompaña este cuadro gripal, viral, lo que sea, con la afonía, o la difonía en este caso. Entonces, en esos casos yo, además de lo que me da el médico, siempre le aplico el famoso miel, jengibre, limón y canela, como una especie de té y vas tomando, ¿verdad? Para reforzar, para ir recuperando a poquito la voz, ir calentando el cuerpo, ¿verdad? Eso es lo que yo hago particularmente, ¿verdad? Ok, entonces la gente puede seguir votando. Ingresar Violeta es muy fácil, lo explica siempre desde celular, computadora, desde cualquier punto se puede entrar. Nosotros tenemos un material para compartir con ustedes. Sigan votando, porque a la vuelta, al término del material, nosotros vamos a compartir los resultados. Desde el programa Ampliado de Inmunizaciones aportaron varios datos acerca de la importancia de la vacunación, sobre todo en esta temporada del año. Hasta el momento ya se registraron cerca de 17.000 personas afectadas por enfermedades respiratorias. En esta temporada de fresco y lluvias, aumentan los casos de cuadros respiratorios, ¿verdad? Cabe destacar que en la última semana aumentaron las consultas, como es de suponer, a cantidades más o menos de 17.000 personas en la última semana, como dije. La mayoría de los casos realmente se deben a virus que no son precisamente virus de la gripe. El que lleva a la delantera es el virus sin sitial respiratorio, que no tiene una vacuna y tampoco un tratamiento específico antiviral. Sin embargo, la vacuna que se dispone es para combatir el virus de la gripe. En ese sentido, existen personas, como ya sabemos, que tienen riesgo de tener cuadros más graves. Por ejemplo, las personas de seis meses a tres años que pueden recibir la vacuna y todos los que le rodean a los niños, digamos, menores de seis meses que por su edad no pueden recibir la vacuna. Ahí está la madre, el padre y todo el entorno familiar. También personas de 60 años en adelante y, por supuesto, aquellos que tienen ciertos factores de riesgo. Por ejemplo, las embarazadas en primer lugar, luego personas con enfermedades crónicas como la diabetes, aquellos que tienen problemas del corazón, etc. La prevención de la gripe, que es producido por un virus bien definido, el virus de la gripe. No confundir gripe con una rinitis, por ejemplo, o un resfriado, eso es otra cosa. Entonces, la vacuna es bastante eficaz y bastante segura. Ahora, doctor, hay gente que dice, yo me apliqué la vacuna, pero igual me gripe. Claro, eso es imposible porque la composición de la vacuna no tiene virus. Recordemos, acabamos de decir, la gripe es producida por un virus. Cuando la vacuna, al no tener virus, evidentemente no puede producir gripe. ¿Y qué es lo que ocurre generalmente? Como dijimos, en el ambiente están circulando varios virus que producen cuadros respiratorios. Entonces, la vacuna solamente protege contra el virus influenza o virus de la gripe, no contra los otros tipos de virus. En segundo lugar, la vacuna no tiene una acción inmediata. Al aplicarse la vacuna, recién a los 15 días en adelante empieza a protegerse. Así que, en ese lapso de tiempo, todavía la persona es susceptible. ¿Qué es lo que ocurre? La percepción de la gente es que se vacunó y se engripó y la atribuye a la vacuna. Entonces, lo que ocurre es, como dije, que en ese lapso de tiempo entran virus que producen cuadros respiratorios. El llamado se realiza principalmente a los grupos de riesgo. Hablamos de bebés de entre 6 meses a 3 años, embarazadas y adultos mayores. Además, otro dato importante de destacar es que de las 1.200.000 dosis que llegaron a nuestro país, ya fueron aplicadas 700.000 vacunas. Bueno, está reñida la cuestión en Bogotá, Paraguay, www.botaparaguay.com. Ahí se está moviendo otra vez. Muy bien. Sí, porque nos puede quedar 50-50. No, es muy frío ese, es muy tibio ese... Pero vamos a ver que por ahí más a veces se mantiene, mirá lo... Lo que pasa es que en nuestro país, hay que reconocerlo, existe la cultura del pojañaná, que la heredamos de nuestros ancestros, los guaraníes, que es una cultura muy rica, ¿verdad? Hoy en día tal vez por ahí es un poco más empírico el tema, ¿verdad? O sea, que alguien te nomás te recomienda, pero no deja de ser efectivo por un lado y por el otro no deja de ser una costumbre. Es verdad, y aprovecho costumbre en... igual y en alguno... Yo entiendo que en la malla curricular de algunas escuelas, la mayoría del sistema público, se habla del tema de las propiedades y compañía, de la... Sí, en ciencias, generalmente, ciencias naturales. Bueno, ¿podemos cerrar ya? No, volvió a la 50-50. Está la pregunta en www.votaparaguay.com, desde tu celular, computadora, etc., podés ingresar y la pregunta es, ¿qué método utilizás para prevenir la gripe? ¿Esto va a terminar así? Termina, lastimosamente terminó 50-50, ¿qué método utilizás para prevenir la gripe? 50% dice remedios yuyos y 50% ir al médico. Ok, muchas gracias por su votación, por participar con nosotros, también hay muchos mensajes en el WhatsApp que vamos a estar leyendo en breve también aquí, en este espacio de Primer Report. Tenemos más información, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de lo que se daba en zona de Trinidad, vía férrea específicamente, porque un delincuente fue sorprendido a bordo de una motocicleta que había sido robada horas antes, nada más. El hombre, el acusado detenido ya en este caso, habría amenazado a su víctima con un puñal. Aner y Felipe González lo detuvieron por robar una motocicleta en la tarde de este domingo. Según la víctima, con puñal en manos lo obligó a que entregar al biciclo. Es así que agentes de la Comisaría 20 de Asunción, durante un rastrillaje, detuvieron al sospechoso cuando se encontraba transitando a bordo del mismo vehículo robado. González cuenta con varios antecedentes penales, un prontuario en el que figuran casos de homicidio, hurto, robo agravado y desacato. A la víctima les indica a él, e inclusive le reconoce a él como el supuesto autor del robo de su motocicleta. Él dice que con cuchillo le apretó y le quitó la motocicleta. Yo le pregunté a la víctima, él dice que sí, ayer en horas de la tardecita, anoche, estaba ingiriendo bebida alcohólica y de que fue por eso que no se presentó anoche mismo a denunciar. Sí, hoy bien temprano se presentó en esta comisaría a formular su denuncia y sindicándole a este muchacho como el supuesto, directo, les indica. La víctima también reside acá cerca, no tan lejos de acá, India y Blanco Cue, y este muchacho reside en la otra zona, hacia la zona de Barrio Jara. ¿Dónde estaba tomando, sobre la vía férrea o dónde estaba tomando? Cerca de la vía férrea, por ahí estaba. ¿Y por ahí otra vez se encuentran? Por ahí otra vez, es por eso que ellos se conocen, ellos se conocen todos, tanto víctimas como victimarios se conocen. Sin embargo, el sospechoso niega el hecho y asegura que el denunciante lo confundió con otro porque estaba bajo los efectos del alcohol y el crack. Y la verdad está equivocado, y si está consumiendo una cosa que sepa consumir, que... ¿No le mambea mal entonces? Y algo por el estilo... ¿Le pega mal? ¿Le pega mal o tiene que saber consumir? ¿Y quién acordárselo? Sí, sí, consume, le pega tan mal. Marihuana, crack... Y el crack lo que estaba consumiendo, la vida alcohólica. Una mezcla fatal esa. Y sí. Como loco yo. La verdad que tiene que saber consumir. El sospechoso permanece en el calabozo de la Comisaría 20 y se encuentra a disposición de la Fiscalía que en las próximas horas lo imputará por robo agravado. Siete de la mañana con 30 minutos. Vamos a hablar de lo que tiene que ver con una manifestación, un escrache. ¿Saben a quién? Esta vez al presidente del Instituto de Previsión Social. Un grupo de manifestantes llegó hasta la vivienda de Armando Rodríguez exigiendo su renuncia o destitución. Entre sus reclamos está la falta de medicamentos, insumos, malversación de fondos y una mala administración. ¡Que vayas a Cucú! ¡Que vayas a Cucú! ¡Que vayas a Cucú! De esta forma llegaron los asegurados y la ciudadanía en general a la casa del titular del Instituto de Previsión Social, el señor Armando Rodríguez. Los asegurados exigen la renuncia o la destitución al cargo, ya que aseguran que existen muchas irregularidades en la previsional. Dimos a la ciudadanía que se sume, porque vamos a hacerlo siempre, cada dos o tres veces a la semana, pero nos vamos a parar hasta que todo este consejo, todas estas gerencias, todas estas 45 y más gerencias que se han creado con la plata de los asegurados para el solo efecto de chupar sangre, de chupar la plata de los asegurados, se han creado esos cargos. El IPS no necesita demasiados cargos, necesita gente sensible que solucione los problemas del asegurado, que solucione los problemas de la atención al asegurado. No que siga de esta manera, basta ya de impunidad, basta ya de corrupción, vamos a hacer valer los convenios internacionales de 1995 y del 2006, que hablan de la responsabilidad y la transparencia de las instituciones públicas. Estamos cansados de que se roben impunemente en el IPS, así como estamos cansados de que se sigan robando en las instituciones del Estado. Estamos cansados de ese parlamento corrupto que apaña a sus parlamentarios, que hacen tráfico de influencia como el bandido de Amarilla. Compañeras, compañeros, tenemos que demostrarles a estos corruptos que no nos vamos a cansar, que así como el pueblo logró que el bandido de Gotal está en la cárcel, nosotros vamos a elegir esta práctica para que estos tipos también reciban el castigo que se merecen. Porque acá hay varios sectores, ¿verdad? Están sectores asegurados, están sectores jubilados y está la ciudadanía. He visto que vecinos también se sumaron. Entonces agradecemos a esa gente que se suma a esta lucha y creo que esto hablan dos, tres personas más y se va a levantar. Los asegurados manifestaron que van a escrachar a cada miembro del consejo y también exigen que se haga una investigación muy profunda con respecto a los fondos de la previsión. ¡Que vayan a Cucú! ¡Se consigue corruptos! ¡Que vayan a Cucú! ¡Se consigue corruptos! ¡Que vayan a Cucú! Y mucha atención, señoras y señores, porque el día de hoy los integrantes de la Cámara de Senadores por el Movimiento Colorado Añetete mantendrían una reunión con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, para definir postura respecto al pedido de pérdida de investidura. Los que sí ya se adelantaron son los representantes del sector de Honor Colorado, sumando seis votos a los 18 ya confirmados, con lo cual se llegaría a la mayoría, hablamos de 24 votos, y se necesitan 23 para convocar eventualmente a una sesión extraordinaria. Así que aparentemente se podrían dar los números, por más de que el llanismo habla de que apoyará a Dionisio Amarilla, hablamos de una mayoría que se tendría para lo que respecta a sacarlo a Dionisio Amarilla, que está acusado de un hecho de supuesto soborno, y otros hechos también hablamos del uso indebido de influencias, lo que tiene que ver también con su tráfico aparente dentro de la Contraloría General de la República. La decisión sería tomada este jueves, luego de la sesión ordinaria se convocará a una extraordinaria, y allí se realizará el debate para saber si pierde o no su investidura el senador Dionisio Amarilla. Información en vivo y en directo en este caso, y nos vamos hasta el este del país. Así mismo, señora, señor, porque vamos a hablar de esta situación que tiene que ver con un electrocutamiento, tengo entendido, y está nuestro compañero Irán Navarrete en vivo desde la zona este del país. Hola, Irán, buen día. Así es, justamente hablamos de que ayer lastimosamente un hombre falleció electrocutado cuando aquí en la zona de Arandaria subió hasta una columna, en este caso de alta tensión prácticamente, similar a esta, para realizar trabajos particulares como vecino de la zona de Santa Fe del Paraná, pero no obstante, una vez arriba, aparentemente por falta de las herramientas necesarias, sufrió la descarga eléctrica que prácticamente acabó con su vida al instante, sufrió quemaduras en todo el cuerpo, fue derivado hasta el hospital aquí de Arandarias, y finalmente se constató su exceso ya por la policía de la Comisaría 24, y comunicó esto a la Subcomisaría 07 de Santa Fe. Pero estoy con el suboficial Villalo para más información. Usted recibió la información de que estaba este señor aquí ya en el hospital agonizando, y perdió la vida por el reputado prácticamente, ¿no? Sí, así mismo, tuvimos conocimiento a través del personal de guardia del hospital digital, donde el personal de esta Comisaría se constituyó en el lugar donde encontró a un hombre de profesión electricista, ya sin signo de vida, electrocutado. Hablamos de Roberto Sanabria Cordobés, de 45 años, que trabaja de forma particular, no es trabajador de la Andes, esto también aclaramos, ¿no? Sí, así mismo, él mismo, según datos preliminares de personal interviniente de la... su Comisaría 07, él mismo se encontraba manipulando cable de la alta tensión de la Andes, que pasa sobre la supercarretera, en donde fue... en donde recibió la carga eléctrica. Ahora, fue derivado aquí al hospital agonizando prácticamente, y aquí fue donde falleció el según testigo, ¿no? Sí, así mismo, el personal de la Comisaría Quinta y personal de esta Comisaría trasladaron a la víctima fatala en el hospital donde se produjo su deceso. Exactamente. Bueno, ahí está Roberto Sanabria Cordobés, de 45 años de edad, quien trabajaba en forma particular en una columna prácticamente de la Andes, de alta tensión, y sufrió esta descarga eléctrica que produjo su deceso luego de varias horas prácticamente, porque decía él, Santa Fe del Paraná queda a unos 35 kilómetros de aquí, vino hasta el hospital de Hernandarias, donde falleció lastimosamente, tras recibir esta descarga eléctrica bastante fuerte realmente, porque era una alta tensión en la que trabajaba él aquí en la zona de Santa Fe del Paraná de Hernandarias, Alto Paraná, Mariano Violeta, de la audiencia. Perfecto. Irán Navarrete, te agradecemos mucho por los detalles, y también no hay que perder de vista, ¿verdad?, los casos de retrocusión que se han registrado en los últimos tiempos, mucha gente que realiza trabajos particulares y termina lastimosamente de esta forma porque no se toman los recados. Así que, Irán, gracias por compartir con nosotros los detalles de esta historia, ha sido muy amable. Hasta la próxima, Mariano, fuerte abrazo. Hasta luego, hasta luego. Cambiamos de información y ahora vamos a hablar de lo que se daba en el centro capitalino, porque malvivientes asaltaron a una persona que estaba aguardando colectivos sobre la calle Brasil y Cerro Cora. Posteriormente, este singular, este solitario asaltante fue aprendido, atado de manos y pies y luego entregado a agentes de la comisaría tercera metropolitana. Fue interceptado por testigos cuando intentaba huir. Y fíjense cómo se dio esto. El conductor de una camioneta se percató de lo ocurrido de este asalto, persiguió, acorraló y atrapó con ayuda de otras personas, quienes aseguran que los robos son constantes en la zona y que los pasajeros son los más vulnerables. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después había gente en la parada que también le siguió y justo pasó una camioneta de un particular y empezó a seguirle, entró en contramano así y le apretaron allí en el Touring Club. Y allí logramos atajarle y había tirado el celular en el piso. ¿Y la reacción de la ciudadanía para...? La gente reaccionó rápido y en realidad la maniobra del conductor de la camioneta fue bastante osada. Y bueno, eso fue lo que pasó. Enseguida llegaron los agentes policiales y le detuvieron. Pero en realidad la gente de la misma ciudadanía le ataron con el buzo y eso para retener al muchacho. Miguel, ¿qué pensás de esto todo, del tema de la inseguridad y la ciudadanía? Uno no puede muchas veces esperar unidos de transporte público. En realidad la violencia en general, la inseguridad es estructural porque en la medida en que no haya empleo, haya una recesión económica y no se generen oportunidades, la inseguridad va creciendo. Es un problema de falta de respuesta de parte del gobierno, por un lado, que genera todo este tipo de capa de gente que entra en este proceso de delincuencia y finalmente genera este tipo de violencia, de inseguridad, que a la larga se convierte no solamente en robos agatelarios como un celular, sino también llegan a crímenes más grandes. Pasamos a otra información. Lo que acontecía durante la noche de madrugada tiene que ver con la detención de esta persona por efectivos del grupo Lince, un hombre que hace apenas un mes logró su libertad, fue aprehendido nuevamente. Esta persona cuenta con varios antecedentes por robos y hurtos agravados. El mismo es indicado por vecinos del refugio Coronel Martínez de ser el autor de varios hechos delictivos. Además, los lugareños alegan que recibían constantes amenazas por parte del detenido. El hombre fue identificado como Alex Carísimo Mora, de 23 años, quien quedó a disposición del Ministerio Público. Les indicó a este ciudadano como supuesto autor de un hecho de hurto de unas redes de fútbol de los arcos del club, aparte de otros hechos en los cuales otros vecinos no se animaron a hacer la denuncia por temor al sujeto y por amenazas que le había hecho supuestamente esta persona a los demás vecinos del lugar. Entonces nosotros procedimos a la aprehensión del sujeto a raíz de que el mismo también cuenta con varios antecedentes, uno de ellos justamente por robo y hurto agravado en los años 2013, 14 y 15. Sí tiene varios antecedentes penales, tiene ya ingreso en la cárcel. Entonces se procedió a la aprehensión del sujeto y se puso a conocimiento del fiscal de turno, quien dispuso que el mismo mañana, para las 7 de la mañana, tiene que comparecer ante esa representación fiscal. ¿Dónde se le detuvo a esta persona? Se le detuvo prácticamente en el interior del refugio con Enel Escurra, donde supuestamente él vive, era con su madre y sus hermanos ahí. Bueno, Unión, esta nueva alianza entre tres países, ¿cómo te va Blanca hoy en día? Hola Blanca, con matecito, ¿eh? Muy buenos días, sí, con matecito porque realmente hace mucho frío, hace aproximadamente 5 minutos Violeta Mariano. Si bien ya había neblina, aumentó la intensidad, bajó más la neblina y prácticamente ya llega al piso en este momento. Acá sí podemos mostrar en la dirección del hotel, para que tengan una idea, que la visibilidad se va perdiendo prácticamente a unos 150 metros, lo que hace que inclusive conducir en la zona de Pedro Juan Caballero sea absolutamente peligroso, porque en algunos casos, cuando ya la neblina está muy densa, acá utilizamos el pica-pica, ¿verdad? Que la señal de la luz de stop de los vehículos para que haya cierta visibilidad. Pero hace 5 minutos nada más es que bajó de esta manera. No obstante, Violeta Mariano, la gente de la Secretaría Nacional Antidrogas, tiene un pronóstico favorable, y estiman que para las 11 de la mañana prácticamente se estaría disipando esta neblina. Ayer fue increíble porque se postergó para las 12.30 en principio la llegada de los presidentes, en lo que iba a ser una... perdón, del presidente de la República y de los ministros de Brasil y Argentina, se postergó para las 12.30. Cuando estábamos en vivo en el noticiero, de repente se disipa la neblina, desaparece, y increíblemente, a los 5 minutos que cortamos el vivo, nuevamente cae otra vez la neblina y se cierra todo. En este momento, el astro rey está así tímidamente queriendo asomar, y rápidamente podemos notar también la forma en que se disipa lentamente la neblina. Pero hay ciertas expectativas. Hay una posibilidad, un 90% que el presidente Mario Abdo Benítez venga a Pedro Juan Caballero para recibir a la ministra Bullrich aquí en Pedro Juan Caballero. El interés básicamente es que ella vaya y pise cómo es la zona de los marihuanales y la zona elegida, justamente estuvo nuestro compañero de tareas, Jorge Rivas, en la zona del marihuanal. Ellos caminaron una hora para llegar hasta el lugar, para tener las imágenes del lugar donde tenía que irse la ministra Bullrich y, en este caso, también el ministro de Justicia y Seguridad, Sergio Moro. Ayer, él ya hizo todo lo que tenía que hacer en Paraguay, hizo el sobrevuelo, estuvo mirando la zona de los marihuanales, Violeta Mariano, y hoy se aguarda a las 11 horas la llegada de la ministra Bullrich, que nos decían que tenía muchísima intención de venir a hacer esa reunión con el ministro Hernando Yusio y también esperamos que con el presidente de la República, que también tenía toda la voluntad de hacer esto. El problema es el aeropuerto de Pedro Juan Caballero, que está en una zona en donde también la neblina es de esta manera lo que no permite volar. Ayer era simpático Mariano Violeta porque en el marihuanal había sol, mientras que en Pedro Juan Caballero teníamos esta neblina Mariano Violeta. Y el tema, el tema que se volvió candente fue la despenalización, decían, del cultivo de la marihuana. Pero en realidad no es tan así Mariano Violeta. Ayer se quitó un poco de contexto blanca lo que había dicho el ministro Yusio y se hablaba ya prácticamente, bueno, de acá se permite todo a partir de ahora y no hay que entenderlo de esa forma, hay que tomar en el contexto en el que el ministro lo dijo. Eso es muy importante, Blanca. Claro, de hecho que hicimos varias veces entrevistas con el ministro sobre ese punto. Porque realmente las primeras palabras no se comprendieron muy bien y lo que el ministro quiso decir, porque justo antes yo le hacía el paralelismo de la liberación del consumo de la marihuana en Uruguay, porque Uruguay sigue teniendo el flagelo del tráfico de la marihuana paraguaya, allá donde alcanza precio sideral. Entonces, igual la marihuana paraguaya supera los mil dólares de costo, pese a que ellos sí pueden tener, pero tiene un precio, perdón, tiene la marihuana uruguaya un nivel de THC, que es lo que justamente es el alucinógeno que tiene esa droga. Lo que sí el ministro Violeta Mariano dijo es la posibilidad de que tenga rentabilidad, pero legal el cultivo de la marihuana y que sea absolutamente de uso medicinal y que las semillas de la marihuana sean traídas legalmente, que haya una posibilidad de hacer una suerte de subsidio, pesticidas tal vez, para que puedan ellos cultivar, los campesinos paraguayos puedan cultivar la marihuana, que sea la marihuana pero de uso medicinal. ¿Y por qué pongo entre comillas Mariano lo de Violeta lo de los campesinos paraguayos? Porque acá los que están cultivando la marihuana son la gente del PSC y del Comando Vermello, además de otras facciones. Es decir, vienen los brasileros, cultivan la marihuana en nuestro país, inclusive con regímenes de esclavitud, utilizando a nativos paraguayos menores de edad, usan ya muy poco estructura paraguaya y llevan la marihuana a su país. Pero en realidad depredan nuestros bosques y utilizan como una base de operaciones para el cultivo de la marihuana con una guerra también que se genera con los marihuaneros en Paraguay y los marihuaneros en Brasil. Bueno, Blanca López, como siempre, con mucha información de esta forma, resumiendonos un poco lo que también acontecería en el día de hoy en esta alianza contra el crimen organizado. Gracias, Blanca, y estamos atentos a vos y muy amables. Hasta luego. Hasta luego, señora. Bueno, 7.51, tenemos más mensajes, 0-9-8-5-6-25-3-0. Y ahí, por ejemplo, hay gente que nos reta también un poco Mariano porque dice que repetimos mucho algunas noticias. Bueno, y siempre hay que entender que el público se renueva y es importante... La audiencia rota. Exacto. Entonces, ir recordando algunos de los temas principales en lo que va de estas horas porque acaba de empezar la jornada y ya hay informaciones importantes que tenemos que ir repasando. Solamente por eso, pero por sobre todo también muchos mensajes. Daniel Soy, saludos para todos. Por ejemplo, dice, buen día, puedes repetir la cantidad del remedio. Seguramente se refiere a lo del pojañana, que era miel, limón. Miel y limón, igual cantidad. Y un poco de canela. Era lo que decía, calentaron chiquitito. Buen día, yo me canso de pagar IVA para la plata de los bandidos y ellos ni ahí están por nosotros. Otro mensaje. Terrible. Felicitaciones por el programa, soy de Mbutl, zona de Santa Rosa, dice. Hola, muy lindo el programa, saludos desde Presidente Franco. Otro de San Juan de Ñembucú. Lindo día, dice. Buen día, somos de Franco. Estamos viendo el canal desde Estados Unidos, somos de Franco, dice. Internacionales. Buenas tardes. Buenas tardes, entonces. La ruta del Chaco, bueno, dice muchas lucerías, vamos a evitar. El video que mostramos, porque es que te da como para enojarse el video como estaba. Después hay gente que habla de un video que involucra al periodista de Villarrica, que ya tuvimos en una de las principales informaciones también. Sí, 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 ya hablamos, ¿cierto? Buenos días. Escuchen este mensaje. Soy de Misiones. Misiones. Siempre los veo. Mi mejor medicina para combatir toda enfermedad es mirar la sonrisa hermosa que tiene Mariano López. Por favor, que me envíe un saludo. Soy su fiel admiradora, Valeria. Qué buena onda, Vale. ¿Cómo estás? Te envío un beso gigantesco y esta sonrisita. Vale, te envío de verdad un beso. Gracias por la buena onda, ¿eh? Tempranito empezando con nosotros. Es que me encontró. Es como cuando alguien se declara y vos le decís, sí, pero solo quiero que seamos amigos. Son directos. Bueno, después hay gente que opina con respecto al uso de la marihuana, Mariano, y dice. Buenos días. Vamos a legalizar nomás ya y todo felice. No entiendo esto de medicinal, pero peor será ahora, dice. Soy de Ciudad del Este. Otro mensaje. Vamos a liberar todo nomás ya. Es lo que pide esta persona. Buen día. Excelente el programa. Estoy viendo desde Luque, la República de Luque. La vacuna, ¿desde qué edad? O es para todos, dice. Prioridad son los grupos de riesgo, pero ya ahora prácticamente se libera. Entonces, todas las edades, todas las personas interesadas pueden ir. Y es de suma importancia, no nos olvidemos que es gratuito. Sí. Buenos días, somos de presidente Franco. Estamos atentos a las noticias, fuera los corruptos. Muy bien. A propósito de fuera de corruptos y compañía, hay una ola de gente que está haciéndose acá. De la Cámara de Senadores, ya hasta ahora, 7 con 54, queremos hacer una pregunta a nuestros televidentes. Tiene que ver con el político liberal Dionisio Amarilla. Mucha atención, porque este jueves ya hay una convocatoria a sesión ordinaria, pero no se contempla el tratamiento de la pérdida de investidura. Por lo cual, se deberá convocar a una sesión extraordinaria y dentro de la sesión extra solamente se puede tratar un punto en particular, que sería el pedido de pérdida de investidura. Ahora, fíjate vos que el sector llanista, el vicepresidente segundo, Lanzoni de la Cámara de Senadores, ya solicitó un llamado a sesión extra para hoy martes o miércoles. Tipo lo antes posible tratar, porque actualmente se hablaba de que no habían los votos. Sí. Sin embargo, ayer se movió el tablero, digo... En horas de la noche ya, Mariano, ya yo vi que en horas de la noche se hablaba ya de algunos colegas que van, que trabajan justamente en la zona, en el apartado de política, en el Congreso sobre todo, ya estaban anticipando que aparentemente Honor Colorado ya sentó postura, ¿verdad? Exactamente, se adelantó a Colorado Báñez de Até, también a la bancadita, la bancada independiente, que tiene tres votos colorados. Y Honor Colorado de esa forma suma seis votos a los dieciocho votos ya confirmados, con lo cual tenemos veinticuatro votos que supera ampliamente, o sea, supera por un número de senador, lo que tiene que ver con la cantidad mínima para llamar a sesión extra, porque sesión extraordinaria pues se solicita día nota y tiene que firmar veintitrés senadores. Sí. Sí, la mitad más uno de los... del total del plenario, ¿verdad? Tenemos veinticuatro. Sí, ya pasa, ya está. Entonces, pasa por uno, entonces, allá hay ahora números y hay que ver finalmente qué dice o no el movimiento de Colorado en ITT. ¿Cómo quedó la legislación para destituir a un senador? Mayoría simple. Mayoría simple, o sea que con veinticuatro ya estamos. Claro, y además fíjate que es de los presentes. Sí. O sea, hay dentro de la Cámara de Senadores 40 diputados presentes, diputados y senadores presentes, y con veintiún votos ya puede salir. O sea que hasta el momento parece ya negro el cuadro para Dionisio Amarilla. Vamos a ver si Colorado en ITT se pronuncia al respecto. Hay una reunión prevista para hoy con el presidente de la República. Así mismo, se habla de que en el transcurso de esta jornada no quieren precisar todavía horario exacto ni lugar. Pero lo que sí yo sé es que en hora de la mañana Mario Abdo Benítez tiene reuniones programadas en Palacio de Gobierno. Él ya volvió a Pedro Juan. Y hay que ver eso, pues. Pues yo creo que tiene actividad programada ahora a primera hora de la mañana. A las ocho de la mañana tiene una actividad Mario Abdo Benítez. Yo presumo que después va a viajar a Pedro Juan Caballero y a su vuelta ya en horas de la tarde, noche en Buru y Charoga probablemente se realice esta reunión. Como de hecho varios presidentes, las reuniones políticas las hacen en horas de la tarde. Sí, claro. Y sigue siendo la cabeza visible de la NTT, pues, ¿verdad? Entonces tiene que también ir un poco marcando postura y bueno, marcando un poco el camino. Bueno, ¿pueden opinar con respecto a este tema y otros más? 018-5625-000. ¿Puedo leer un mensaje? A ver. No, no tiene mucho que ver con eso, ¿verdad? Pero dice nomás, espera aquí, espera aquí, espera aquí. Buen día. Me puse celosa. Envíame a mí también ese beso mañanero. Soy María Antonia de San Antonio. María Antonia de San Antonio. ¿Cómo estás? Encima te llamas muy lindo, María Antonia. Te envío un beso gigantesco. Ya vas a repartir los besos yo de acá, ¿eh? Muy bien, los admiradores entonces de Mariano, 018-5625-000. Marcamos una breve pausa y ya venimos. 8 con 6 de esta mañana. Bienvenidos a todos los que se van sumando a Primer Reporte. Renovamos el saludo como siempre y queremos hablarles de nuestras redes sociales. Por ejemplo, www.c9n.com.pi. Y esta es la pestañita de en vivo que te aparece inmediatamente vos abrís. Entonces le das play y podés ver la programación completa. Y así también tenés algunos de los temas principales. El que ayer se daba la acusación a un policía de intentar matar a su esposa. Y el testimonio de ella que dice que no, que ella intentó suicidarse. Vamos a ver qué determina la fiscalía en cuanto avance más la investigación. Y nosotros, por supuesto, tendremos aquí todo en C9N. También tenés nuestras redes sociales arroba c9n.com.pi. Arroba C9N Paraguay en el Instagram y también en el Twitter. Ya vamos a ver las imágenes de cómo está la ciudad capital. Sobre todo para ver cómo se va a comportar el resto del día en cuanto a las condiciones climáticas. Ya en instantes, porque actualmente tenemos una temperatura actual. Ya vamos a hablar de eso ya en instantes. ¡Gracias! ¡Gracias! Comenzamos con la información y vamos a hablar de este joven que fue detenido por miembros del grupo Lince y según lo que reportan varios vecinos del refugio Coronel Martínez, sería el responsable de varios robos y hurtos agravados. Los lugareños además recibían constantes amenazas por parte del detenido. El hombre fue identificado como Alex Carísimo Mora, de 23 años, quien quedó a disposición del Ministerio Público. Les indicó a este ciudadano como supuesto autor de un hecho de hurto de unas redes de fútbol de los arcos del club. Aparte de otros hechos en los cuales otros vecinos no se animaron a hacer la denuncia por temor al sujeto y por amenazas que le había hecho supuestamente esta persona a los demás vecinos del lugar. Entonces nosotros procedimos a la aprehensión del sujeto a raíz de que el mismo también cuenta con varios antecedentes. Uno de ellos justamente por robo y hurto agravado en los años 2013, 14 y 15. Sí tiene varios antecedentes penales. Tiene ya ingreso en la cárcel. Entonces se procedió a la aprehensión del sujeto y se puso a conocimiento del fiscal de turno, quien dispuso que el mismo mañana, para las 7 de la mañana, tiene que conversar ante esa representación fiscal. ¿Dónde se le detuvo a esta persona? Se le detuvo prácticamente en el interior del refugio con el escurra, donde supuestamente él vive. Era con su madre y su hermano ahí. 8 con 9 y tenemos que hablar ahora de este pedido bastante particular y tiene que ver con la fuerza de tarea conjunta, porque miembros del CERPAJ mostraron a favor de la eliminación de la fuerza de tarea conjunta, manifestaron que sus resultados hasta hoy han sido magros y que el costo económico no se solventa con lo obtenido. La agrupación conformada para luchar contra el grupo criminal del norte del país está en el ojo crítico de diversos sectores desde hace varios meses. Vamos a hablar de otro intento por generar una bicicenda. Varios intentos fallidos. Ya tuvimos el de Iturbe, por ejemplo, es algo que, bueno, ya saben ustedes el resto de la historia. La iniciativa de llevar a cabo una nueva bicicenda está en marcha. Desde el Vice Ministerio del Transporte expresaron que lo primordial es no volver a cometer los mismos errores que en el primer proyecto. El nuevo tramo sería de unos 40 kilómetros y uniría la costanera 1 y 2 con el Jardín Botánico. Recordemos que meses atrás la bicicenda ubicada sobre la calle Iturbe dividió a parte de la sociedad y desató la polémica. Y así como no fue útil a la sociedad, también representó un gran gasto para el municipio capitalino. Desde hace varios años que la intención es mover el feriado nacional para generar más turismo interno. Y en esta oportunidad el feriado del 12 de junio se traslada al lunes 17. Ustedes saben que es para conmemorar la paz del Chaco. Esto se ajusta a las posturas tomadas desde hace varios años que promueven las propuestas propias para disfrutar de los días libres. Cambiamos radicalmente de información y vamos a hablar del asesinato de dos hombres de 48 y 40 años en el distrito de Escobar, departamento de Paraguay. Se presume que tendría relación con un sicariato, teniendo en cuenta que el hombre de 48 años era miembro titular de una comisión vecinal en contra del avigeato. Señora, como vecina y amiga de la familia, ¿qué nos puede decir con relación a este lamentable suceso? Nada, no tengo palabra porque el señor acá el sábado se fue a visitarme en casa en Asunción y mira, yo no esperaba esta noticia de un amigo o una amiga así, porque un amigo así como don Rafael no hay otro, porque un amigo que es muy luchador, trabajador, que no amanece en su cama, que suele llegar a su casa a alta hora de la noche por el trabajo, no es un señor de juego, si toma, toma con la familia. A mí me consta eso porque yo le suelo visitar, así es que me quedé impactada, muy adolorida, porque el señor como si fuese que se fuera a despedirse de nosotros. Bueno, oficial, primero Luis Orrilla, ¿qué se puede decir con relación a este caso de sicariato? Y efectivamente el hecho ocurrió. Bueno, nosotros tuvimos conocimiento de este hecho a las 15 horas aproximadamente, personal de esta comisaría a mi cargo, acudimos inmediatamente al lugar, solicitamos también apoyo a la comisaría 13 Zapucay, como así también a la gente de Antia Vigio y personal de investigación de delitos. Llegamos al lugar y encontramos ya a estas dos personas sin signos de vida, tendidas sobre el empedrado, ¿verdad? ¿Los nombres de las personas víctimas? Sí, el señor Blas Rafael Burgos López, de 48 años de edad, y Simón Galeano López, de 40 años aproximadamente de edad. Esta era la motocicleta que utilizaron justamente para movilizarse y salir de la casa. Exactamente. Momento en el cual fueron interceptados por los sicarios. Así es, señor, así es. Se escucharon tres disparos, dicen los familiares. Sí, según manifestó la hija, ¿verdad? Escucharon tres disparos, salieron de la vivienda y se dirigieron hasta el lugar. Y en ese momento se percató que es su padre. ¿Se desconocen a los autores de esto? Se desconoce, pero estamos trabajando en ello para tener alguna información veraz, ¿verdad? Agenda cargada la que tuvo ayer la Subsecretaría de Estado de Tributación, porque en San Lorenzo cerró tres locales comerciales que aparentemente estaban incurriendo en esto que se conoce como defraudación y tiene que ver con que no emitían facturas legales por las ventas. La SED siempre recuerda que a partir de compras de 20.000 guaraníes se tiene que exigir la factura. La SED siempre recuerda que a partir de compras de 20.000 guaraníes se tiene que exigir la factura. En la hora actual estamos teniendo jornadas que arrancan realmente con mucho frío, mucha humedad y siempre es importante prevenir las enfermedades respiratorias. Y en este sentido tenemos que recordarles que en los vacunatorios, en las diferentes sedes de región sanitaria del país, están disponibles las vacunas antigripales y son de aplicación gratuita. Así que aprovechemos este beneficio, esta posibilidad y evitemos casos complejos. Desde el programa ampliado de inmunizaciones aportaron varios datos acerca de la importancia de la vacunación, sobre todo en esta temporada del año. Hasta el momento ya se registraron cerca de 17.000 personas afectadas por enfermedades respiratorias. En esta temporada de fresco y lluvias aumentan los casos de cuadros respiratorios. Cabe destacar que en la última semana aumentaron las consultas, como es de suponer, a cantidades más o menos de 17.000 personas en la última semana, como dije. La mayoría de los casos realmente se deben a virus que no son precisamente virus de la gripe. El que lleva a la delantera es el virus sin sitial respiratorio, que no tiene una vacuna y tampoco un tratamiento específico antiviral. Sin embargo, la vacuna que se dispone es para combatir el virus de la gripe. En ese sentido, existen personas, como ya sabemos, que tienen riesgo de tener cuadros más graves. Por ejemplo, las personas de seis meses a tres años que pueden recibir la vacuna y todos los que le rodean a los niños, digamos, menores de seis meses, que por su edad no pueden recibir la vacuna. Ahí está la madre, el padre y todo el entorno familiar. También personas de 60 años en adelante y, por supuesto, aquellos que tienen ciertos factores de riesgo. Por ejemplo, las embarazadas, en primer lugar. Luego, personas con enfermedades crónicas, como la diabetes, aquellos que tienen problemas del corazón, etc. La prevención de la gripe, que es producido por un virus bien definido, el virus de la gripe. No confundir gripe con una rinitis, por ejemplo, o un resfriado. Eso es otra cosa. Entonces, la vacuna es bastante eficaz y bastante segura. Ahora, doctor, hay gente que dice, yo me apliqué la vacuna, pero igual me gripe. Claro. Eso es imposible porque la composición de la vacuna no tiene virus. Recordemos, acabamos de decir, la gripe es producida por un virus. Cuando la vacuna, al no tener virus, evidentemente no puede producir gripe. ¿Y qué es lo que ocurre generalmente? Como dijimos, en el ambiente están circulando varios virus que producen cuadros respiratorios. Entonces, la vacuna solamente protege contra el virus influenza o virus de la gripe, no contra los otros tipos de virus. En segundo lugar, la vacuna no tiene una acción inmediata. Al aplicarse la vacuna, recién a los 15 días en adelante empieza a protegerse. Así que, en ese lapso de tiempo, todavía la persona es susceptible. ¿Qué es lo que ocurre? La percepción de la gente es que se vacunó y se engripó y le atribuye a la vacuna. Entonces, lo que ocurre es, como dije, que en ese lapso de tiempo entran virus que producen cuadros respiratorios. El llamado se realiza principalmente a los grupos de riesgo. Hablamos de bebés de entre 6 meses a 3 años, embarazadas y adultos mayores. Además, otro dato importante de destacar es que de las 1.200.000 dosis que llegaron a nuestro país, ya fueron aplicadas 700.000 vacunas. Más información y vamos a compartir un video que muestra un poco el momento en que el conductor de una camioneta siguió, posteriormente atrapó en compañía de otros testigos a un malviviente que previamente había asaltado a una joven allí en inmediaciones de la calle Brasil. Posteriormente, este asaltante quedó detenido y a cargo de la Policía Nacional. ¡Suscríbete al canal! Estaba en la parada de colectivos en Brasil y Cerro Coral. Cuando saqué el celular para revisar, pasó corriendo el muchacho, tomó el celular e intenté seguirle. Después había gente en la parada que también le siguió y justo pasó una camioneta de un particular y empezó a seguirle, entró en contramano así y le apretaron allí en el Touring Club. Y allí logramos atajarle y había tirado el celular en el piso. ¿Y la reacción de la ciudadanía para...? La gente reaccionó rápido y en realidad la maniobra del conductor de la camioneta fue bastante osada y bueno, eso fue lo que pasó. Enseguida llegaron los agentes policiales y le detuvieron. Pero en realidad la gente de la misma ciudadanía le ataron con el buzo y eso para retenerle al muchacho. Miguel, ¿qué piensa de esto todo, del tema de la inseguridad y la ciudadanía? Uno no puede muchas veces esperar unidos de transporte público. En realidad la violencia en general, la inseguridad es estructural porque en la medida en que no haya empleo, haya una recesión económica y no se generen oportunidades, la inseguridad va creciendo. Es un problema de falta de respuesta de parte del gobierno, por un lado, que genera todo este tipo de capa de gente que entra en este proceso de delincuencia y finalmente genera este tipo de violencia, de inseguridad, que a la larga se convierte no solamente en robo agatelario como un celular, sino también llegan a crímenes más grandes. Tenemos que hablar ahora de un gravísimo caso de acoso de parte de un docente a una menor de edad. Esto en Coronel Oviedo. Hay mensajes bastante fuertes en los que se demuestra que este docente había incluso solicitado relaciones sexuales hasta menor a cambio de dinero. Los padres de la jovencita hicieron la denuncia y también se comunicaron con las autoridades de la educación, quienes tomaron la determinación de apartar del cargo a este profesor y así también someterlo a un sumario administrativo. Un conocido docente de música y artes de Coronel Oviedo fue denunciado por acosar sexualmente a una alumna de 16 años. El educador envió mensajes de WhatsApp a la menor proponiéndole sexo. Como la menor se negaba constantemente, el mismo le propuso que se convirtiera en su manager, que vaya consiguiendo a otras chicas, a otras compañeras, que sí querían mantener relaciones sexuales con él. En la conversación fue abriéndose con la menor, contándole sus experiencias que tuvo con otras chicas menores e incluso le envió capturas de conversaciones con fotos de desnudos, de adolescentes, afirmando que fueron sus víctimas y que es una práctica común. El hecho fue denunciado por el padre de la menor, quien indicó que como prueba presentaron los mensajes vía WhatsApp, donde la menor conversaba con el docente, que incluso le propuso que se inicie sexualmente con él. Estoy acá, frente mismo del Ministerio Público, desde el viernes que estoy... que alguien me dé representatividad y a tomar las denuncias como corresponde y todavía no tengo una respuesta favorable. Bueno, por vía mensajes textos. Hay WhatsApp. Hay varios screens a donde supuestamente el profesor está saliendo del baño en forma desnuda. Tengo todos los documentos acá mismo, ahora tengo consigo mismo. Sí, así mismo, sí, así mismo que a cambio de dinero le va a pagar 200.000 hasta 300.000 guaraníes, le dijo. Así mismo es y tiene y le envió varias fotografías de otra alumnita en forma desnuda, diciéndole a mi hija, mira, ahí está tu otra alumnita que ya le he comido, dijo. Así mismo está escrito en el screen. Invocándole que la virginidad ya no es más nada importante para dentro de la sociedad. No, 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 no tenemos nada. No tenemos nada y yo voy a tratar de llegar hasta Asunción, hasta la Fiscalía General de la República ahí mismo y para que se me tome nota, ya que yo no tengo acá respaldo de nadie como Ministerio Público. El conocido profesor Obetense refirió que todo comenzó como un juego, que fue la menor quien lo contactó vía Facebook y de allí intercambiaron números de teléfono para conversar vía WhatsApp. Según él mismo, nunca tuvo contacto con la chica y que todo esto había ocurrido en el ciberespacio. También comentó que inventó que mantuvo relaciones sexuales con otras estudiantes y que las fotos obscenas que subió fueron sacadas de Internet para llamar la atención de la estudiante, negando haber tenido relaciones con otras alumnas. El jueves de la mañana ocurrió esto, la menor se acercó a la coordinadora pedagógica y inmediatamente se acercaron junto a mí para comentar lo sucedido y como corresponde, comuniqué a mis superiores, derivé el informe según indica la resolución y de ahí se les separó del cargo, ya ese mismo día. Sí, así mismo. Ya no corresponde estar. Entonces se les separó totalmente de otras instituciones, creo que ese mismo día también. Y un poco fuerte. Los chicos, de hecho que ya están todos enterados, porque ya salió a la prensa y están sorprendidos por lo sucedido. Porque como es docente, nadie espera. Y él se desempeñaba a lo profesional muy bien. Asistía normalmente, desarrollaba su clase así como correspondía. No, al menos acá en el colegio es la primera vez. La directora departamental de educación refirió que el protocolo educativo de seguridad, en este caso, fue aplicado para el docente en todas las instituciones en las que trabaja. 8.31 y tenemos que hablar de la situación de Dionisio Amarilla y queremos que todos ustedes colaboren y queremos proponerles una pregunta a través de www.votaparaguay.com. Ustedes saben que pueden ingresar con celular, tablet, PC, desde donde quieran. La pregunta es, ¿perdería la investidura del senador Dionisio Amarilla? Opción A, sí. Opción B, no. A partir de ahora pueden votar. Esto es un servicio gratuito, así que aprovechenlo y háganse sentir. Para hablar un poco de esta situación, el jueves se trataría en una sesión extraordinaria la pérdida de investidura del senador Dionisio Amarilla envuelto en un escándalo con el IPS incluso, pero así también tiene otras denuncias. Por ejemplo, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencia y corrupción. Hasta ayer el panorama parecía poco claro porque hablábamos de que Patria Querida, Frente Guazú y otras agrupaciones estaban apoyando la pérdida de investidura, pero Colorado Añetete no sentaba postura y así también en realidad todo el sector, todo el bloque Colorado, porque tampoco lo hacía honor Colorado en este caso. Ya ayer en horas de la noche, entrada incluso de la noche, se confirmaba a través de las redes sociales y ya era un hecho prácticamente que el sector cartista va a acompañar la pérdida de investidura de Dionisio Amarilla. Ya solo queda el sector de Colorado Añetete y por supuesto ya los llanistas que apoyan al miembro de su segmento. En el caso de Colorado Añetete, los legisladores tendrían una reunión hoy en Burubixaroga con el presidente de la República. Habrá que ver cómo se dan los tiempos, recuerden que se está desarrollando una importante reunión en Pedro Juan Caballero que convocó a ministros importantes representantes de Brasil, Argentina y Paraguay. Así que vamos a ver cómo se da esa situación. Lo cierto es que de esa reunión que se daría en torno a la tarde en Burubixaroga tendría que salir una postura que hasta el momento permanece indefinida. Ya lo charlábamos con Mariano, 18 votos ya había. Ahora con los 6 de honor Colorado tendríamos 24 y para destituir a Dionisio Amarilla solo se necesita la mayoría simple. En el caso de que estén todos presentes, los 24 votos ya dan prácticamente la salida a Dionisio Amarilla. Sin embargo, habrá que ver cuántos presentes hay en ese día. Situación poco clara en cuanto a lo que concierne a Colorado Añetete. Sin embargo, ya los otros sectores han sentado postura. Por el momento, 93% de los votantes menciona que sí perdería la investidura el senador Dionisio Amarilla que posteriormente va a ser sometido también a la justicia. Ya se prevén incluso imputaciones. Reiteramos, por enriquecimiento ilícito, tráfico de influencia y corrupción. Nosotros queremos darte tiempo extra para que puedas votar desde tu casa, desde el trabajo, desde donde estés. Celular, tablet, PC, notebook, donde quieras. www.votaparaguay.com y la pregunta es, ¿perdería la investidura el senador Dionisio Amarilla? Sí o no. Esperamos tu respuesta y a la vuelta del corte compartimos los resultados. ¡Gracias! ¡Gracias! Al parecer así cerramos ya esta encuesta que hicimos en votaparaguay.com y finaliza de esta forma. 97% de los votantes dijo que sí, que Dionisio Amarilla perdería la investidura en el transcurso del jueves. Se va a realizar, recuerden, ese día la sesión extraordinaria para tratar justamente este tema. Gracias a todos por participar. Como siempre vamos a tener algunas consultas para que ustedes también puedan opinar a través de este servicio de Votaparaguay. Cambiamos de información y vamos a compartir imágenes de circuito cerrado que revelan el momento en el que un descuidista opera en la zona del Mercado 4. Dos mujeres fueron víctimas de esta situación con el robo de un celular. El delincuente habría salido hace días nada más de la cárcel y es conocido con el alias de Luis I. Dos jóvenes que se encontraban frente a este local comercial fueron víctimas de un asalto por parte de un hombre que aprovechó un descuido para arrebatar un teléfono celular. Afortunadamente, todo quedó registrado en imágenes de circuito cerrado. Sí, mi celular lo que llevó corriendo. O sea, yo tenía mi mano, estaba hablando con mi hermana y de repente saltó por mi mano y salió corriendo. Y vimos también que vos como que hiciste, bueno, perseguirlo en un momento dado. Sí, yo traté de que la gente me ayude en verdad a alcanzarle por lo menos para que me ayuden a recuperar el teléfono, pero nadie hizo nada, nadie se percató de lo que pasó y se fue con mi teléfono al muchacho. ¿Ustedes ya tienen conocimiento de quién podría ser esta persona? Sí, la gente acá, la mayoría le conocen. Dicen que salió recién de la cárcel y que le conocen. ¿Cómo se le dice? Luis I se le dice. Luis I. Luis I. ¿Y ustedes tienen información de que salió hace poco nada más de la cárcel? La verdad que sí, todos acá le conocen, de Añaneta, y este es el muchacho. Y es una persona que ronda aquí por el mercado. Y la verdad que sí, porque hace poco pasó... Sí, hace poco pasó acá lo mismo y fue el mismo muchacho, creo que fue. ¿Ustedes realizaron la denuncia? Y ahora vamos a ver, no, porque viste que otra vez llamamos a la policía, vinieron acá, ni se bajaron de su vehículo. Ahí nosotros les hablamos y no hicieron nada. ¿Ellos son los que se encuentran acá en el mercado? ¿Los que vinieron, los policías que vinieron? Sí, creo que sí. Y nosotros les hablamos, yo por ejemplo le pregunté por qué es lo que le dejan suelto y dijo que no, que la gente no denuncia, dijo. Pero en realidad sí se denuncia, porque la otra vez la chica vino, pidió el video justamente que le asaltaron acá y fue y denunció, pero se ve que no le atraparon. Hasta ahora sigue suelto al muchacho. ¿Y se calcula que sería el mismo muchacho? ¿Estamos hablando de Luigi? Sí, así mismo. Lastimosamente, esta no sería la primera vez en que este joven realiza este tipo de hechos. La ciudadanía de la zona pide mayor seguridad. La zona pide mayor seguridad. ¡Gracias! 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 Imágenes de circuito cerrado de un violento y millonario asalto en zona de Mingahuasú. Irán Navarrete, nuestro compañero, está desde el este del país con más detalles. Irán, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Violeta. Así es, justamente hablamos de que ayer se registró este asalto en la zona de Mingahuasú, específicamente en el momento 16, donde llegaron dos delincuentes fuertemente armados dentro de este local comercial, dentro de la oficina, y redujeron a las víctimas en cuestión de segundos, prácticamente, para alzarse con la suma de 116 millones de guaraníes. Luego huyeron del lugar en aproximadamente dos minutos con 30 segundos, y la víctima quedó tendida en el suelo rezando para que no le mataran en ese momento durante este atraco, repito, en Mingahuasú. Estoy con el comisario Juan Minuto García, su jefe de investigaciones, para más información. Bueno, comisario, un hecho de asalto violento en la zona de Mingahuasú y más de 100 millones del botín. Buenos días. Buenos días. Así mismo. Ayer, al mediodía, se registró un hecho de robo agravado en una distribuidora de cemento. Dos personas llegaron a borde de una motocicleta ingresaron al local y redujeron a los funcionarios y a los empleados que estaban en ese momento y directamente se dirigieron al lugar donde se encontraba a guardar el monte de dinero y una vez que le hayan reducido se ponen el dinero y salieron rápidamente. Todo el hecho, según lo que queda registrado en la cámara de circuito cerrado, duró dos minutos y medio. Ahora llegan ellos, comisario, por la puerta principal, acceso principal de la oficina y a golpes con patadas prácticamente derrumban las puertas, ¿no? Ellos ingresan como cualquier otro cliente al lugar y el sector donde están guardados el dinero sí estaba llaveado por dentro entonces ellos utilizaron la fuerza para poder abrir esa puerta y aparentemente venían ya con información precisa porque sabían dónde estaba el dinero y sabían también que se manejaba un monto grande ahí porque la empresa es una distribuidora de cemento un importador y hace poco tiempo que cambió su modalidad de negocio en el sentido de hacer las transacciones en efectivo y al contado anteriormente hacía la entrega a los locales y recibía el pago en su cuenta o en cheque y hace poco tiempo que empezó a venderlo en efectivo en el local y se ve que los delincuentes manejaron esa información ahora llega el delincuente ingresa a la oficina y estaba prácticamente el funcionario solo dentro de este local y son dos las víctimas comisarios una pareja prácticamente es decir un hombre y una mujer estaban solos ellos no había tampoco guardia de seguridad en este local si la mujer estaba en la antesala y en el sector donde se encuentra el dinero si estaba la otra persona el deceso masculino y no tienen guardia de seguridad así como le decía ellos hace poco que cambiaron su modalidad de negocio entonces a lo mejor todavía no pensaban que podían ser víctimas de este tipo de hechos no previeron se podría decir comisario todavía no previeron ahora en cuanto al dinero estaba guardado en una caja registradora caja fuerte donde estaba exactamente según la víctima estaba en una caja del escritorio y otra parte también estaba guardado en una no en caja fuerte sino todo en caja en cajones de los muebles ahora la víctima que manifestó le dijeron algo ellos hablaran en guaraní español portugués exactamente que pudo manifestar la víctima en cuanto a eso según lo manifestado por las víctimas se tratarían de paraguayos los delincuentes porque hablaran en guaraní y le amenazó realmente para que no no pusieran resistencia ellos accedieron a ese pedido y por lo menos no tuvimos víctimas humanas verá que es lamentable ahora sí el hecho de robo ahora que presupuen ustedes como es que ellos tienen información precisa hay más funcionarios involucrados en esto en este negocio digamos o que presumen ustedes exactamente comisario y ayer desde el momento en que tuvimos conocimiento del hecho se empezó la investigación de hecho que los delincuentes tenían información precisa se les habrá pasado información esa información le pudo haber provenido ya sea de parte de los empleados o incluso de los clientes porque los clientes que llegan ahí cargan su mercadería y hacen su pago en efectivo entonces la información pudo haber venido de cualquier lado y estamos investigando todas esas cuestiones para determinar y dar con los autores del hecho en cuanto a los maleantes comisarios actuaron con experiencia según usted pudo ver tenían digamos experiencia en el locacía si tenían experiencia porque manejaban muy bien la situación la escena y aparte eso tenían armas potentes ambas personas tenían pistolas muy buenas armas tenían y de hecho que no son personas improvisadas que se prepararon solamente para este hecho ellos ingresaron allí que le hicieron a las víctimas ellos ingresaron como clientes a la antesala de la oficina y una vez ahí ya se montaron sus armas y con fuerza con golpes con patadas abrieron la puerta que que conduce al lugar donde estaba guardada el dinero en cuanto a los autores en que huyeron ellos exactamente comisario ellos llegaron a bordo de una motocicleta y en esa misma motocicleta huyeron del lugar otra vez ¿habría otro cómplice o solamente ellos dos? en el por lo relatado por las víctimas y lo que se pudo apreciar en la imagen del circuito cerrado solamente se trataba de dos personas ¿el dinero es habitual que ellos manejen ese monto o era circunstancial? ellos la empresa es una importadora y distribuidora de cemento anteriormente ellos se manejaban los clientes solicitaban la mercadería ellos entregaban el destino y recibían el pago a través de depósitos en su cuenta o a través de cheque hace poco tiempo él dice que cerca de 15 días que ellos cambiaron la modalidad de su negocio en el sentido de entregar la mercadería en este local y recibir el pago al contado bien efectivo ¿de hecho sabía esta gente? y eso es una de las cuestiones que se investiga porque es el manejar monto grande de dinero hace poco tiempo que ocurre en este lugar ¿tienen imágenes del momento? ¿la policía ya tiene sospechosos? ¿va a ayudar en algo? si tenemos imágenes del circuito central que fue proveído por la empresa y se está analizando de hecho que tenemos alguna sospecha y todo el equipo de investigación está trabajando en ello para identificar y dar con los autores del hecho ¿cuántas víctimas que vemos en el suelo comisario? ellos llegaron a las 12 y 9 y a las 12 y 12 con 30 y algo segundos o sea dos minutos y medio lo que duró todo el robo la víctima está atendida en el suelo comisario él está digamos es el dueño de este local es el encargado propietario el encargado el encargado el propietario no se encontraba en el lugar en ese momento gracias comisario Juan Benito García bueno ahí está realmente violeta la audiencia imágenes impactantes del circuito cerrado donde se observa a los dos sujetos ingresando a golpes de patadas prácticamente inclusive llega a vibrar la pared donde estaba la cámara de seguridad y la víctima atendida en el suelo rezando por su vida inclusive se lo ve tomando ambas manos para pedir por su vida para que no le mataran mientras que los delincuentes en dos minutos con 30 segundos específicamente se alzaron con la suma de 116 millones de guaraníes en la zona de Mingobazú repetimos esto así que la policía investiga arduamente este caso porque es un nuevo hecho de asalto millonario en la zona este del país bueno perfecto Irán muchísimas gracias muchísimas gracias por este contacto y las imágenes que compartías con nosotros a las órdenes cuando gustan bueno y para repasar un poco lo que estaba contando Irán tiene que ver con este violento y millonario asalto hablamos de una suma sustraída de por lo menos 116 millones de guaraníes y este actuar violento recordaba y mencionaba el comisario que en el momento en el que se produce el asalto ellos justamente habían cambiado los sistemas de seguridad la forma de operar y aprovechan estos delincuentes que evidentemente tenían información desde dentro para operar de esta forma sometieron al responsable al encargado y bueno se apoderaron de todo el dinero y lo llevaron 14 grados 8 con 51 la hora actual y tenemos que hablar de cómo se va a comportar el tiempo en el resto del día ahora sí lo prometido es deuda y tenemos una mañana nublada en Ciudad Capital también en alrededor es muy fría todavía hasta ahora de la mañana 13, 8 de la temperatura cielo cubierto la sensación térmica exactamente igual humedad del 95% viento 7 kilómetros de la hora con dirección noreste para esta tarde esperamos una máxima de hasta 22 grados y una mínima de 16 que llegaría nuevamente en torno a la noche así que hoy se descartan precipitaciones prácticamente en todo el resto de la semana se descarta esta posibilidad pero sí vamos a tener jornadas bastante frescas más información en vivo y en directo y tenemos un avance con nuestra compañera Judith Colexa que está desde el distrito de Escobar departamento de Paraguay Judith ¿cómo te va? frío y llovizna aparentemente por esa zona del país Violeta ¿cómo estamos? saludos para vos y la televidencia el primer reporte una localidad donde por cierto se siente diferente el frío ya te habrás dado cuenta estamos casi temblando prácticamente acá con el oficial porque tenemos como una tenue llovizna a estas horas bastante intensa y un viento bastante frío podemos decir que tenemos como aproximadamente nueve grados centígrados aquí en la zona lugar donde exactamente dos personas fueron asesinadas ayer en horas de la tarde este es el domicilio de la víctima fatal está siendo velado su cuerpo en este preciso momento por sus familiares sin embargo todavía quedan muchas aristas por descifrar por supuesto con respecto a este crimen que tiene como víctima al señor Blas Rafael Burgos López de 48 años y su secretario Simón Galeano López de 40 años ambos fueron asesinados en este camino vecinal que está al costado de su propiedad y vamos a enfocar específicamente hacia la patrullera donde se encuentra estacionada es allí donde se produjo el ataque ayer alrededor de las 14 horas más o menos se tienen más información incluso aquí los efectivos policiales de la comisaría jurisdiccional ya accedieron a las imágenes del circuito cerrado y mediante eso lograron la aprehensión de dos personas sospechosas que reúnen las características cuatro en total me dice acá el oficial que reúnen las características de las personas que una hora antes de que se produzca el crimen estuvieron merodeando aquí la zona a bordo de motocicletas acá voy a hablar con el oficial primero Luis Orrilla él es jefe de la comisaría sexta de Escobar porque esta es la compañía estamos a unos 8 kilómetros aproximadamente de la localidad de la zona céntrica de Escobar oficial hicieron allanamientos anoche así mismo ayer en horas de la noche aproximadamente a las 21 y 30 horas se procedió a allanar dos viviendas simultáneamente a cargo del agente fiscal Patricia Filippio y en compañía también del jefe de investigación de hecho punible de sede paraguari a cargo del comisario Julio Ramírez se procedió entonces a allanar dos viviendas en una de las viviendas se logró aprender a un sujeto y en otra vivienda a tres sujetos estas personas tendrían relación algún tipo de parentesco entre sí oficial y aparentemente lo que estamos presumiendo a través del que se obtuvo el circuito cerrado a través de una investigación minuciosa con el comisario Julio Ramírez se llegó en la vivienda de estos sujetos algunos de los sujetos tienen antecedentes judiciales otros tienen orden de captura de qué hablan sus antecedentes oficiales acá estoy teniendo mano ahí tenemos los nombres también los aprendidos para poder repasar Violeta contigo y con la teleaudiencia también porque es muy importante esta detención a ver si también están relacionados sus antecedentes con hechos de abigiato oficial así mismo los aprendidos son José Andrés Jarayala del lugar se incautó aparatos celulares tres cartuchos de calibre 16 un cartucho de calibre 22 y en la otra vivienda se aprendió el señor Pedro Galeano Zárate tiene antecedentes penales por coacción sexual y hurto del año 2013 Juan Galeano Zárate que no posee antecedentes su hermano posiblemente su hermano Libario Galeano Zárate que tiene varios antecedentes penales una hora en captura por robo agravado de este año bueno ahora con respecto a lo que se encontró en su vivienda son proyectiles pero no así armas oficial no se encontró armas pero sí proyectiles de igual forma el cuerpo fue llevado a la morgue judicial de Asunción verdad para hacerse la extracción del proyectil a ver si es que coincide con lo que se está teniendo ahora bueno oficial la compañía vamos a caminar un poco hacia la zona donde se produjo este ataque violeta las víctimas ya estaban a punto de llegar hasta su quinta estaban a unos pocos metros porque se fueron de compras se fueron a comprar leña aparentemente a bordo de una motocicleta y cuando regresaban fueron atacados por estas personas que los estaban esperando aquí al costado en esta pequeña zona buscosa que se tiene por decirlo así en este al costado aquí de la calle vecinal que conduce hasta el domicilio del señor Blas se sospecha que estos delincuentes tenían premeditado cometer este crimen porque no robaron absolutamente nada del poder de las víctimas lo primero que hicieron los familiares es verificar si tenían sus pertenencias para descartar la posibilidad de un robo y sin embargo tenían consigo sus celulares y todo lo que portaban al momento de su traslado por otra parte según el médico forense aparentemente estos criminales actuaron con saña porque no solamente los atacaron con armas de fuego sino que también se encontró por el cuerpo de los mismos heridas heridas de arma blanca oficial así mismo por uno de ellos por el señor Rafael Burgos bueno allí están entonces vamos a ver si en las próximas horas y por ahí en el próximo contacto ya accedemos a la imagen del circuito cerrado violeta tal cual tal cual Judith y sobre todo esto que decís que evidentemente trataron de asegurar el objetivo y que era bueno asesinar a estas dos personas y la principal hipótesis continúa siendo la misma este trasfondo David Geato Judith posible ajuste de cuentas pero hay que ver si el trasfondo vendría a ser estas denuncias reiteradas por hechos del ejeato realizados por el señor Blas quien por cierto estaba encabezando aquí la comisión vecinal de la zona perfecto perfecto gracias Judith ya en instantes volvemos contigo fuerza para todo el equipo se nota que están pasando un tanto de frío así que les mandamos nuestra fuerza desde aquí desde central y ella bueno continúa trabajando desde el departamento de Paraguay específicamente en el distrito de Escobar un saludo en la casa en la casa